Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Tatiana. No, no quería ser famosa, nada más quería cantar y que me aplaudieran. Y cuando me dice, Julissa, tú quedaste muy bonito, bailas, muy bonito, cantas, muy bonito, actúas, pero ya te ves muy grande para la obra. Eres la favorita, pero... Pero estás muy chiquita. Pero eres la única menor de edad. A mí me encanta ir a un karaoke, por ejemplo, y me choca cuando me piden las mías. Esto nunca lo he dicho, Fernando. Cuando la violencia fue, recién ha sido mi hijo en el hospital contra mi mamá y contra mi hija. Le dejé todo, se quedó con todo. Mis casas, mi... Todo lo que habías hecho en ese momento. Todo lo que había hecho en mi carrera. Entonces, así como soy en mi vida real, soy auténtica en el escenario. Cuando sacan eso, lo de los precios, porque eso lo cobraba hace cinco años. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Tatiana. ¡Uf! ¡Hola! Estoy de lujo. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Igualmente, me da mucho gusto. Unos poquitos años de conocerte. Híjole, toda la vida. Bueno, mi mamá te conoce desde antes de nacer. Ahí sí, desde antes. Desde que estabas en la panza de tu mami. Pero nosotros, además de lo familiar, siempre hemos coincidido en muchos lugares. Tenemos muchas amistades en común. Hemos... Eres más amigo de mi hermano. Sí. Que de mí, porque yo no vivía aquí. Si no... Tú eras... Yo hubiera ganado. Sí, la neta sí. Porque eres más divertida que tu hermana. ¡Ay, cállate! Te va a oír. Lo sabe y se lo digo. O sea, no sale un antro. No. No es de bailar. Es muy bien portado. No se toma un drink. O sea... Sí. Y tú eres más real, más normal. Más relajada. Bueno, lo que pasa es que él siempre fue pues atleta de alto rendimiento y luego este muy trabajador y muy digo yo también muy trabajadora. Pero si él, él nunca, nunca le gusta la fiesta, pero iba de antros para trabajar. Sí. Como de DJ y así y luego ya. Pero a mí sí me encanta la fiesta. Yo soy bien gozadero. Hay una historia muy buena que coincidimos hace muchos años en un antro. Ajá. Estaba engarzazada. Ajá. Y total, de esas veces que se te pasa... De esas borracheras que salen de control. Ajá. Me ha pasado una o dos veces en mi vida. Claro. Ajá. Y al día siguiente no fui a trabajar. Pero ese día... Ajá, ya me acordé. Ese día fue mi tía Dianita al programa. Claro. Mi invitada. Y por qué no vino Fernandito. Ay, Tatis dijo que se la encontró anoche en un antro. Sí, pero me hubieras dicho, oye, no digas que estoy de fiesta. De buenas que no había tanta red social. No había todavía, afortunadamente. ¿Era la cabaña o cuál era? La cabaña de Don Quintín. La cabaña de Don Quintín. Claro. Qué chulada. Vamos a los inicios. Qué bonito. 12 de diciembre de 1900, como decía Pipo. Y nace... No, hombre, está en Wikipedia y todo más. Sí, es de todos lados. Del 6-8. Prefiero decir mi edad y que digan, ay, mira. Qué bien se ve. Se ve muy bien a que digas, tengo menos y, ay, te rodaron ponchada. De repente hay raza que... Te desvielaron. Que se cambia la edad y luego dices, oye, ¿no te salen las cuentas? ¿Tuviste tu hijo o tu hija a los 10 años? Ajá, exacto. No, 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 yo sí. 12 de diciembre del 6-8, naces en Filadelfia. Sí, nací en Filadelfia. Pennsylvania, porque mis papás se casaron aquí en Monterrey. Mi papá tenía beca para Wharton University para hacer maestría y doctorado. Y entonces fueron a vivir allá. Y la idea era que yo naciera en Monterrey, pero no dejaron subir a mi mamá al avión y nací allá. Y gracias a que nací allá estoy viva. Porque aquí todavía no se hacía el parto, porque no fue cesárea, el parto pélvico incompleto invertido, se llamó. Yo venía allá en Split, haciendo gimnasia. ¿Desde entonces? Desde entonces. Sí, dice mi mamá que estaba en la casa y de repente sintió un bulto y dijo, ay, se me hace que, ¿qué será? Y le habla el doctor y le dice, doctor, este, ya me voy al hospital. Me dice, mire, cuando tenga las contracciones cada 10 minutos, ya se deja venir. Pero mi mamá las tenía cada 5. Entonces dijo, ay, me voy a esperar a que sean cada 10. Mi mamá pensó. Tormenta de nieve, como hacía 20 años, no existía. Este, se fue, llegó al hospital y el bulto que sentía era un pie mío. Ah, suena. Ya de fuera el pie. O sea. ¿Cuánto tiempo estás en Filadelfia? Estuvimos hasta los, es que íbamos y veníamos como que, luego vivimos en Puebla, como, no sé si unos meses, ok. Y luego regresamos. Me imagino que por lo de la visa de estudiante, no sé, la verdad, no he preguntado. Pero estuve yo hasta los 7 años. Ok. Y a los 7 me regreso, nos regresamos aquí a Monterrey y este, y ya, vivimos aquí todo el tiempo. Y naces con el español por tus papás, pero empiezas a crecer con el inglés. Con el inglés. Y de hecho, toda la música que yo escuchaba o los programas de televisión que yo veía eran en inglés. ¿Qué veías de Chavita? Veía Sesame Street. As you know that's it is Sesame Street. Todo en inglés. Veía este... Plaza Sésamo para los que fuimos a... Plaza Sésamo, exacto. Para los que fuimos a Escuela de Gobierno. Plaza Sésamo. Veía Mr. Rogers. ¿Te acuerdas la película que hizo Tom Hanks? Bueno, yo veía a Mr. Rogers en el programa real de esa época. Toda mi infancia fue en inglés. Sí, realmente. Y la música que escuchaba, pues era Donna Summer, era Diana Ross. ¿Qué era lo que escuchaban en tu casa? Abba, que era lo que escuchaban mis papás. Rolling Stones, obviamente, los Beatles. Pero de la época sí eran los 70s, que yo recuerdo. Y era así, Abba, Creedence. Aquí en Monterrey teníamos otras costumbres, lógicamente, porque a donde estás es diferente. ¿A qué juegan los niños allá? Jugábamos a hacer monos de nieve porque estaba nevado casi todo el tiempo. Sí, hacía mucho frío, pues casi todo el año. Pero sí me acuerdo que mi mamá nos enseñó muchísimas cosas, porque aparte en un departamentito chiquito, Juan Ramón nace aquí en Monterrey, pero nos seguimos viviendo, seguimos viviendo en Estados Unidos. Entonces, nos tenía a dos niños súper inquietos en un depa pequeñito, con nieve, con ella dando clases, ella trabajando también, mi papá estudiando. Entonces, nos enseñó los idiomas, nos enseñó. Parecía, bueno, nuestro edificio parecía la Torre de Babel, porque eran todos los estudiantes de todas partes de Francia, de África, de Colombia, de Venezuela, de Alemania, muchos estudiantes, sí, de todas partes. Entonces, mi mamá nos entretenía con un mapa así gigante y nos decía, a ver, ¿de dónde es tu amiguito Etienne? Y teníamos tachuelas y nos decía, mira, esta es Francia, de ahí es. Y el himno nacional es, vamos a contar hasta 10, o sea, mi mamá muy culta, leía mucho y nos enseñaba. O sea, era como un jimborí, pero en el depa, ¿no? Tu mamá era muy adelantada a su época. Muy adelantada a su época, sí, era muy adelantada porque aparte, ella empezó a estudiar y a leer metafísica, que ahora es la ley de la atracción y lo cuántico y así. Entonces, nos educó con todo eso, todo lo que puedes soñar, lo puedes lograr, crea en ti mismo y piensa que las cosas positivas iban a venir hacia ti. O sea, sí, muy adelantada a su época. Y también los dos, tanto Juan como tú, muy movidos, muy inquietos, siempre con energía fuera de este mundo, literal. ¿Cómo era la relación de niños? Muy cómplices, Juan Ramón y yo, muy cómplices, también obviamente pleitos de hermanos, como siempre. O sea, una vez me acuerdo que le tiré una lámpara y así de que pras en la cabeza y en lugar de llorar o así, dijo, ay, córrele porque van a venir mis papás. Y entonces entre los dos la pegamos así con la loca, ya sabes, por un jarrón chino. Y yo, ah, y entre los dos así, o sea, fue reconciliación. Sí, muy cómplices, pero él desde niño, bueno, los dos, desde niños como éramos muy inquietos, mi mamá decía con qué los entretengo, pues haciendo deporte. Entonces mi mamá estudiaba o daba clases de gimnasio o daba clases de ballet y nos llevaba. Me imagino que pobrecita, porque decían, ahí viene la señora con los dos terribles niños. Con los dos chukis. Chukis que además arriesgan su vida cada tres minutos. O sea, mi hermano de repente estaba en el techo, estaba haciendo marometas, estaba por allá, por acá y yo también. Yo era un poco más creativa. Yo si me sentabas con una hoja y un papel, yo me ponía a dibujar y a recortar y a hacer monitas. Pero Juan muy físico. Juan Ramón sí, muy físico, muy de aventarse al barranco sin saber qué había abajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se quedan en Filadelfia? ¿Hasta los siete años? Hasta los siete años, Juan Ramón seis. Cabe mencionar que es menor que yo, aunque parezca mayor. Ah, no es cierto. La neta sí, pero no hay que decirle nada. Ya estuvo por acá. Pero sí, sí, padrísimo. Sí, parecía Juan Ramón presenta, ¿verdad? Juan Ramón Palacios presenta. Es nada más de decirle, bienvenido, y ya. Oye, yo también, mi mamá igual. Yo también, pero creo que un poquito más mesurada. De hecho, de la familia todos son así súper hiperactivos. Y cuando me dicen, ¿es que qué energía tienes? Y yo, no, no conoces a mi mamá, a mi hermano, a mi abuela, que en paz descanse. Hay una historia que he platicado muchas veces. Mi mamá también hablaba muchísimo. Sí. Y era muy, muy expresiva. Sí. Muy amiga Susana Alexander. Sí. Un día mi mamá dice. Igual mi mamá. Y un día me dice mi mamá, vamos a comer. Vamos a ir con tu tía Dianita y con tu tía Susana. ¿Sabes cuándo dirigí la palabra? Nunca. No, no había manera. ¿Tú nomás así? No había manera. Imagínate las tres señoras. Parecía partido de tenis, ¿no? Susita, Diana Perla y Susana Alexander. ¿Faltaba María Julia? No, imagínate. No. Imagínate. No hubo manera. No. Creo que pedí la cuenta. Sí, nada más. No, no podías hablar. No, no, no. Se vienen para acá y aquí ya se establece, ya empieza. O sea, sí, empiezo, me acuerdo que entré yo a primero de primaria, sí, sí, primero de primaria en, o tercero, ay, no me acuerdo, primero, ya había hecho primero de primaria en Estados Unidos, ya había hecho kinder y primero de primaria, y entro aquí a primero de primaria y entonces empiezo a. ¿Con el español perfecto? Sí, con el español, español e inglés, sí. Juan Ramón nada más tenía inglés, no tenía español, no sé por qué. Entonces, por lo mismo, tenía muchas rencillas en el colegio porque no lo entendía. Y empiezo con la inquietud de la música porque mis papás siempre les ha gustado toda la vida la música. Bueno, ¿te acuerdas del Sgt. Peppers? Sí, claro. Bueno, vivíamos nosotros en el centrito en Río Colorado, que esa da casi al Sgt. Peppers, que era una discoteca de los setentas, ochentas, principios ochentas. Digo, yo nunca llegué. No, ya sé, ya sé. Pero estaba ahí en el centrito, estaba enfrente de. Yo tampoco, no me dejaban entrar. Pero yo me acuerdo que mis papás, o sea, ensayaban en la sala de la casa a bailar. Los pasos. A bailar como John Travolta, así de. Y hacer el hustle, ¿no? Y en la noche se iban a concursar de baile al Sgt. Peppers. No, padrísimo. Una infancia, la verdad que muy feliz. ¿Quién era el duro o la dura en tu casa? ¿Quién ponía la disciplina? Los dos. Yo creo que mi papá, mi hermano y mi mamá a mí, creo. Pero los dos eran de mucha disciplina. Y tu papá, completamente diferente a tu mamá. Tu papá es bien tranquilo. Tranquilo, pero no. O sea, es para adentro. O sea, mi papá es como parece que no es. O sea, no es para afuera. Mi mamá es muy para afuera, pero mi papá es muy correcto, intelectual, pero claro que también, o sea, cuenta muchos chistes. Tiene un sentido del humor que yo se lo heredé totalmente. El sarcasmo, la ironía, la heredé de mi papá. Pero sí, él es muy de así, poquita gente. Y mi mamá es más. Cuadro chico. Sí, cuadro chico y mi mamá es más. Empiezas, te gustó por la música, por todo lo que escuchabas en casa. Ajá, y aparte hacían guitarreadas. Ok. Entonces, por eso yo empecé a hacer guitarreadas ya después, ya que me vine ya regresada a Monterrey. Empecé a hacer guitarreadas. Es que nos encanta la bohemia y mis papás hacían bohemia con sus amigos o que venían artistas, iban a la casa. Pero desde la época de mi abuela, que estaba en Cultura de Nuevo León, venían violinistas, bailarines, que del Bolshoi, que del no sé qué, pianistas. Siempre cerca del arte. Siempre había cerca artistas, deportistas y gente famosa, ¿no? Entonces, en mi casa me acuerdo que cantaban siempre Mosedades, cantaban Víctor Manuel, cantaban José José, cantaban muchas canciones que yo me aprendí desde niña. Porque yo me hacía la dormida, pero realmente me quedaba... Te escuchabas todo. Sí, me quedaba escuchar. Y empieza tu gusto por la música. Sí. ¿Y cómo le dices a tu mamá? Quiero cantar. Pues desde muy chiquita me metió a clases de piano, de violín. ¿La gimnasia era de cajón? La gimnasia esa, sí, fue de cajón. Ese era como... Por la inquieta y ándale, vamos a canalizar tu energía en algo, ¿no? Este, pero sí, el arte fue como a los cinco años, por ahí, desde Filadelfia, empecé a estudiar ballet y violín y piano. Y luego ya llegando a Monterrey también. También empecé con mi tía Cecilia, que es la hermana menor de mi mamá. Tenía una academia de música. Música es expresión. Y fue mi primera maestra de música y de canto y de guitarra. Y de... Nos enseñó todo porque era como una estudiantina infantil. Y me acuerdo que íbamos a tocar ahí a la Plaza Zaragoza, ahora la macroplaza. La Plaza Zaragoza con nuestras capas de estudiantina. Y sal, mamiá, la reja, ja, ja, tiriri. Y entonces yo empecé tocando guitarra y luego me pasaban el... Nos intercambiábamos ahí los instrumentos. El triángulo, la plata. ¿Cuándo viene ya la oportunidad de irte a México a concursar? O sea, ¿primero va Juan o primero vas tú o van juntos? Pues creo que íbamos juntos. A Juan Ramón se le dio la oportunidad. Lo que pasa es que vino la... ¿Cómo se llama? Las audiciones para el festival de Juguemos a Cantar, que era un festival que producía Raúl Velasco. Juguemos a cantar. Juguemos a cantar. Mano con mano. Estaba padrísimo, padrísimo ese festival. Y era como, digamos, pequeños gigantes, pero no. O sea, porque Juguemos a Cantar sí era realmente de niños para niños, con canciones de niños. Y concursaba el compositor. Eran canciones inéditas. Y era todo muy sano, muy bonito y muy padre. Entonces vino la convocatoria. Y yo digo, yo quiero audicionar. Yo quiero. ¿Veías la tele aquí en Monterrey? Veía la tele, sí, aquí en Monterrey. Y la de México y todo. Y que vayan a audicionar, ¿no? Y mi tía, que también estaba en el medio, digamos, de los famosos, como compositor y como maestra de música. Conocía a Globito, conocía a Lázaro Salazar, conocía al Duende Woody. Y ya era grande Globito en ese entonces. Ya era grande. Era Globote. Ya era grande de edad. Y luego, pues, el tío... Rodolfo. El tío Rodolfo, claro. Por supuesto, los vips, ¿no? Entonces yo cantaba desde los siete años que llegué a Monterrey. Mi tía nos llevaba a la televisión, a los primos. A Chata, Mauro, Juan Ramón y yo. Que éramos los únicos primos hasta ese entonces, ¿no? Luego ya nacieron todos los demás. Iban a los programas. Ibamos a los programas. Por parte de la academia. Ajá, por parte de la academia. Y a veces ganábamos, a veces no. A veces llorábamos. O sea, padrísimo, la verdad. Pero todo el ambiente de la televisión y ver las luces y el detrás de cámaras. ¿Te acuerdas cuál fue el primer programa o no? El primer programa yo creo que fue el de los vips. Ok. Sí, y fui a cantar la de El payaso triste, que era una composición de mi tía. Y luego la grabé muchos años después en mis discos de infantil. Me sirvió muchísimo todas sus composiciones. Este, El payaso triste y bueno, también, bueno, muchas canciones que compuso mi tía. Y entonces, como ya estaba yo ahí enrolada en la música, yo era la que, yo quiero estar arriba del escenario, yo quiero concursar, yo quiero cantar, ¿no? Lo que sea. No quería ser famosa, nada más quería cantar y que me aplaudieran. Pues digo, eso es consecuencia de ser famosa, ¿verdad? Pero, pero no lo entendía en ese entonces. Y entonces cuando llegó, llega la convocatoria de juguemos a cantar, yo tenía 13 recién cumplidos y mi hermano tenía 12. Y llegan de la compañía CBS, ahora Sony Music, Monterrey, a decir que pues que entrara yo, ¿no? Que me querían para ellos apoyarme y a lo mejor un contrato de discos y esto. Y cuando, bueno, quedan. Estabas en secundaria. Ya estaba en primera secundaria. Siempre buenos estudiantes los dos. Yo no tanto. Más Juan. Juan Ramón sí era el brillante, el becado, el que siempre sacaba cienes. Y tú eras la soñadora artista. Yo era la que pasaba de panzazo. O sea, era, ¿tengo que estudiar? Ah, bueno, estudié un día antes. Me gustaba mucho el colegio por la convivencia, porque soy muy sociable y por, y que el deportes y artísticas e inglés, en eso sí sacaba 10. Pero en lo demás, no. Las matemáticas nunca se me dieron, o sea, no, no. ¿Artista? ¿Artista? ¿Qué te digo? ¿Artista? Sí, o sea, yo cumplía, digamos, en la escuela. Este, y entonces cuando les digo que tengo 13, los de la disquera dicen, es que la, el límite de la edad de la audición es hasta los 12. Pero podemos decir que tienes 12, no pasa nada. Y entonces junta, ¿no? Junta familiar, porque era en la sala de la casa y todo, la audición y eso. Y mi papá me voltea y dice, si tú llegas a ganar y llegas a dedicarte a esto, que es lo que tú realmente quieres en un futuro, nunca vas a saber si ganaste por tu talento o ganaste por una mentira, tú sabes, quieres, y yo, no, 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 yo quiero ser honesta y no sé qué, ni modo. Y entonces mi hermano dice, ah, yo le entro, yo, yo entro. Y él también súper afinado, también súper musical, también toca el piano, también toca la guitarra, dijo, yo le entro. Y entonces le hicieron una canción padrísima, porque en esa época se usaban las, las... ¿Tubilleras para calentar? Las tobilleras para calentar, los calentadores ahora, los calentones, calentadores, como le quieras llamar. Y entonces le pusieron las tobilleras para calentar y fue un suceso. Un trancazo. Llegó a todas las eliminatorias, yo era su bailarina, yo atrás, su bailarina y su corista y mis primas y mis amigas, este... Lo tengo en una bodega. Ajá. Pero tengo el disco. Ah, yo pensé que las tobilleras para calentar. ¿De qué color? Tengo el disco. ¿En serio? Claro, tengo el disco, porque después de que sacan el disco, hacen promoción por todos lados. Entonces cayeron con mi papá y a fuerza... Claro, yo iba también, tú tienes un disco... El del... El del amor... No se calla. ¿O era el primero? Hay peligro en el... El del levador. Ese lo tengo también. Y autografiado para tu papá. Sí. Porque yo siempre iba a los programas de tu papá, es que era de ley, o sea... Entonces todos pasaban por ahí a promoción. Todos. Ahí llegó Juan, tuviste que bailar, tuvo que bailar. También ahí atrás. También yo bailé atrás. ¿No te daba como celo? No, para nada. En el sentido de... Yo quería, pero pues la oportunidad fue esto por la edad. No, al contrario, me daba un orgullo y una felicidad que estuviera triunfando y que le estuviera yendo bien. Claro que yo decía, algún momento va a ser mi oportunidad, ¿no? En algún momento, pero jamás he sentido celos, ni por mi hermano menos, pero por nadie. Fíjate que no, soy una persona como que me gusta, me alegra el éxito de los demás. Pero muchísimo, ¿eh? Hasta de las disques, mi competencia, me alegra su éxito. Siempre creo que hay oportunidad para todos, el sol sale para todos y que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces yo decía, cuando las cosas pasan, cuando deben. Totalmente. Totalmente. Y cuando sea mi momento, llegarán, ¿no? Hay muchos dichos y cuando es para ti, aunque te... Aunque te quites y si no, aunque te pongas. Siempre pasa. Empiezan todas estas giras y demás. ¿Cuándo viene tu oportunidad? Cuando mi hermano empieza a tener éxito abriéndole a menudo en todas las plazas, abriéndole a... Ah, bueno, no abrió. Hizo una gira con Ciclón, con Tino de Parchís, con René Farrait. Hizo muchas giras y yo iba siempre de los fines de semana. Los alcanzaba, ¿no? Y mi mamá era su manager en ese entonces y andaban en autobús para todos lados, ¿no? Y en todas las giras y yo los alcanzaba y... ¿Entre semana tú vienes a estudiar? Sí, entre semana yo estudiaba. Yo todavía no me iba a Comán, todavía no iba a México. Entonces, en ese año... Pero en ese momento, ¿tu papá se hacía cargo de ti aquí? ¿O tu mamá estaba...? Sí, mi mamá con mi hermano los fines de semana, pero entre semana... O sea, es que era un movimiento y aparte todo lo pagaban mis papás. Nada de que esté patrocinado la disquera o nada. O sea, todo era gasto. Que después nos enteramos que a veces la disquera te pagaba los videos y los viáticos y mi mamá no sabía y pues mi mamá ponía todo y mi papá. Bendito Dios, ¿no? Pero después sí nos enteramos de que... ¡Ay, el video lo paga la disquera! ¡Oh, a poco! ¡Ay, no! De haber sabido, ¿no? O sea... ¡Ay, cobraron por mí este show! Mira, yo pensé que era promoción. No, o sea, también, ¿no? Uno va aprendiendo en el camino. Y la inocencia, pues a veces es víctima de mucho abuso, ¿no? Pero en todos los sentidos, ¿verdad? No, en todos los sentidos y en todos lados. Pero, ¿en qué iba? Ya ves, ya se me olvidó. En que los fines de semana... Es que uno es dispersa. En que los fines de semana iban en la gira de los camiones, entre semana tú acá, iban y venían. Sí, íbamos y veníamos todos. Y mi papá también no se alcanzaba y luego... Toda esta gira con ciclón, con todos los que estaba Juan. Ajá, yo iba cuando podía y... Y entonces le hablan a Juan Ramón, Julisa, para hacer la audición de Vaselina. Que iba a hacer con Timiriche y que iba a hacer en los televiteatros y todo. Entonces, yo dije, no, yo tengo que ir a audicionar también. O sea, ahí no voy a decir que soy su hermana ni nada, porque yo quiero sobresalir por mí, ¿verdad? Por mi talento. Y ya había estudiado muchos años gimnasia olímpica, canto. Había estudiado aquí con el maestro Eusebio Lozano, que en paz descanse, ópera y canto. Había estudiado muchas cosas, declamación, etcétera. Baile y jazz y tapi, de todo. Por lo inquieta, ¿verdad? Y entonces voy a hacer la prueba y paso a la prueba de Vaselina. Y a mi hermano le dan el estelar junto con Ben Ibarra. Y de repente, no, pero es que, ¿cómo que? Bueno, ya se van a, te vas a venir a vivir a México y no sé qué. Juan Ramón, no. ¿Cómo? Voy a dejar Monterrey. No, no. Yo tengo mi escuela y mi colegio y mis amigos y todo allá. Y no, no. Venirme a vivir acá no. Entonces, él no acepta Timbiriche. Y cuando me dice, Julissa, tú quedaste muy bonito. Bailas muy bonito, cantas muy bonito, actúas. Pero ya te ves muy grande para la obra. Yo tenía, iba a cumplir 15. Y ya te ves muy grande y la obra es para niños. Entonces, este, pues, ni modo. Mamacita chula, ni modo. Y yo empiezo a llorar. Y yo, no, es que yo quiero ser artista. Y dice, a ver, a ver, a ver, espérate, espérate. Mañana, mañana aquí mismo, en el Televiteatro 1, este es el 2, en el 1, va a haber la última audición. La última, ¿eh? La última rutinidad. Para una obra que se llama Kumán, que es como la historia de Tarzán y Jane en rock. Este, y bueno, a las 3 de la tarde es la audición. Ok. Ay, muchas gracias. Mi mamá y mi hermano se iban al día siguiente. Y yo rogándole a mi papá. Mi papá trabajaba en Hacienda, en México. Pero iba y venía a Monterrey también. Entonces le digo, papá, por favor, tráeme tú. Y tráeme la audición. Y mi papá, ok, sí, mañana tengo una junta aquí, yo me quedo. Y ya te regresas a Monterrey al colegio, ¿no? Este, y yo, bueno, ok. Entonces voy a hacer la prueba. Y pues, oh sorpresa. Digo, te lo voy a resumir porque si no son 6 horas de programa. ¿Quién estaba? Estaba Naila Norvind. Estaba Beta Garzaga Lindo. Estaba, de conocidos, ¿no? Raúl Buenfil, que ahora son conocidos. En esa época nadie. Aarón Montalvo ya estaba elegido como el cumán, el principal. Estaba Rocío Sobrado. Había infinidad de actores. ¿Y en la parte de la producción eligiendo? Ah, en la parte de la producción. Irene Sabido, que era la escritora. Rubén, este, digo, Irene Sabido. Miguel Sabido, que era uno de los directores. Escritores y asesores de su hermana, ¿no? Y estaba Meche Carreño, que era la coreógrafa. Todos ellos estaban ahí. Pero era, de verdad, era una cosa impresionante porque la audición era muy precisa. Y te intimidaban. Y yo tenía 14 a punto de cumplir 15. Todos los demás, cuando los veo, todas sus experiencias y su currículum. Unos estaban ya en José el Soñador. Unos estaban ya en El Violinista en el Tejado. Otros estaban en Nunca en Domingo. Otros estaban en muchas obras musicales. Y yo estaba en el Mater haciendo mi secundaria y nada más de colada, ¿no? Y haciendo mi audición. Pero bien preparada. Bien preparada. Cada audición me retaban y me decían, ah, sí, en serio, o sea, 8 años de gimnasia olímpica, campeona nacional de gimnasia, ya había sido campeona nacional de gimnasia, a ver qué sabes hacer. Que ese era mi plus contra todos los demás. Los demás no hacían gimnasia. Y yo, me hago mi rutina de gimnasia. Ok, y luego, bueno, adelante con la audición de canto, ¿no? Y el del piano. ¿Cómo que estudiaste ópera? Ay, sí, tan chiquita. Tienes 14, por Dios. ¿Cómo que llevas 5 años estudiando esto? A ver si es cierto. Y pasaba la prueba. O sea, yo me crezco ante el reto. O sea, cuando me dicen no, yo veo como sí. Por eso mi conferencia se llama Yo Puedo. En lugar de no puedo, es yo puedo. Claro que también eso, a veces caes en garras de mala gente, ¿no? Cuando te dicen no y te retan, híjole, no, qué cosa. Pero, pues fui pasando las pruebas. Y a la semana me dicen que regrese. Yo me regreso a Monterrey, regreso al colegio. Y a la semana me dicen que regrese para, pues, ya decir qué personajes nos daban, ¿no? Yo la verdad que ni por aquí que me iba a ganar el protagónico. Y yo voy junto con Nailia Norbin a hacer la audición y Nailia llega tarde, como media hora tarde. Y yo llego a tiempo, me hacen la audición y me dicen, ya no, ya no, este, hay que audicionar a nadie más. Esta niña es la que se queda, dice Irene Sabido y yo. Entonces me quedo en la obra. Entonces me tengo que regresar otra vez a Monterrey a darme de baja en el colegio. Literal. Literal. Y yo, papá, mamá, por favor, déjenme regresar a México. ¿Y qué dijeron tus papás? Me dijeron, ok, tienes que seguir estudiando, obviamente, en México. La familia no se va a separar, ¿verdad? O sea, tenemos que dejarte con unos tíos. Este, y ahí, pues, tú te las arreglas. Es tu carrera, tú quieras. Tatiana en concierto. El mejor espectáculo familiar de Latinoamérica. Tatiana, la reina de los niños, en concierto. Presenta su show, Feliz Navidad, este 18 de diciembre en la Arena Monterrey. Monterrey. No te lo puedes perder. Boletos a la venta en Taquillas de la Arena y en Superboletos.com. No falten. Y ahí, pues, tú te las arreglas. Es tu carrera, tú quieras. Ok, te vas a ir en taxi o en autobús o en metro. Y vas a seguir estudiando colegio. Y vas a seguir haciendo clases de canto. Y te tienes que seguir preparando y vas a ir a tus ensayos. Ok. Mi papá a veces me prestaba un chofer de los que él tenía acá en México. Pero realmente a veces me iba en taxi o me iba como podía. Pero yo, fascinada. O sea, estaba viviendo mi sueño de ser artista. Y mis papás dijeron, se le va a pasar. Cuando vea la friega, lo difícil que es estar sola. Digo, está con sus tíos, pero a fin de cuentas está sola. Y su alma en una ciudad, en la urbe. No, no, no. Fue maravilloso porque todos los de Kumán, los de la obra de teatro, eran mayores y me arropaban. Entonces yo era la mascotita, la niña. Y me llevaban para allá y me llevaban para acá. Bueno, imagínate que mi cumpleaños 15 me lo festejaron en Garibaldi. Con mariachi. Todos los de Kumán. Este, fácil. O sea, yo feliz, conociendo todo. Y además bien inocente. O sea, no vi nunca lo malo. O no me lo enseñaban ellos porque por protegerme también. Este, estuvo padrísimo. Y me asaltaron. Este, cosas muy fuertes que viví. Y aún así, yo no me regresé a Monterrey. Yo dije, esto es mi vida, este es mi sueño. Quiero ser, este, cantar. Realmente mi sueño era cantar, pero en la obra de teatro pues hacías todo. Cantabas, bailabas, actuabas. Y aparte te graduaste desde que empezaste, desde la primera vez. Porque hacer teatro musical es cuando eres un artista completo. Exacto. Cantas, bailas y actúas. Tú lo sabes. O sea, hacer musical es porque ya eres un artista. Exacto. Y te forja y te da unas tablas impresionantes. Y te ayuda a salir de cualquier adversidad. De repente me acuerdo de una vez que se nos fue la luz. Este, y seguimos. Sin luz y sin micrófono y sin música y seguimos. Y luego, bueno, ya nos metimos, ¿no? Pero, este, una vez me pegué en la cabeza súper fuerte. Me descalabré y seguí actuando. O sea, esas tablas, nada más el que ha hecho teatro musical lo sabe. Sí. Porque. Y te duele el teatro. Sí, únicamente cantante no. El cantante es de que, híjole, te duele la cabeza y ya cancelas. No, no, no. Aquí sabes que si no sales, mucha gente se queda sin trabajo y sin comer y sin nada. Y que tienes que echarle las mismas ganas con una sola persona en el teatro. Que el teatro va a reventar. O que en el teatro con mil personas. Sí. Es muy bonito el teatro. ¿Cuánto tiempo duró esa temporada? La, el teatro, la obra de Teatro Kumán duró tres años, pero yo nada más duré seis meses. ¿Por? Porque después de ahí me llegó la oportunidad de irme a grabar mi primer disco España. ¿Cómo llega eso? El director de Gama, que después se fusionó con Emi Music, Emi Capital, fue a ver la obra normal, un domingo familiar. Y me vio, y pues me vio como futuro. Y me mandó una tarjeta al camerino que sí quería ir a hacer una audición a la disquera. Y entonces voy con mi mamá a hacer la audición con una guitarra. Empiezo a cantar aquellas canciones que me aprendí en las guitarreras cuando era niña. Y empiezo a cantar Eres tú, y este, tómame o déjame, de mosedades. Todas las canciones que me había aprendido, que aparte ya había estudiado con mi tía Cecilia la guitarra. Entonces ya. Lo mismo, estaba preparada. Ajá, estaba preparada. Y yo no sabía que del otro lado del vidrio, del estudio, de la disquera, estaban Miguel Blasco, Jean Pietro Felizati, José Ramón Flores, Pablo Pinilla. Todo ese clan impresionante, creadores de éxitos. Si tú ves cualquier disco exitoso de los ochenta, están los nombres de ellos. Pero en ese entonces no eran famosos. Yo fui su carta de presentación en México. De hecho, Miguel Blasco me dice que soy su talismán. Fui su carta de presentación en México de ese team que hicieron ellos. Entonces, pues metieron toda la carne en el asador en ese primer disco que hice. Me compuso Paloma San Basilio, me compuso José Luis Perales, me compuso Canciones Inéditas. O sea, yo no lo podía creer. Este José María Purón que le había compuesto a Mosedades. Toda esta gente, Gonzalo Benavides, impresionante. Un disco que el primero fue disco de oro desde la salida. ¿Con cuál arrancaron? El amor no se calla. Y con A Plena Luz, me acuerdo. Que esos fueron como que los dos sencillos más fuertes de ese disco. Y cambia tu vida totalmente. Ay, me voy a enamorar. No, me voy a enamorar fue el segundo. Ya ni me acuerdo, Fernando, porque tengo 38 años de carrera y no sé cuántos discos grabados. Creo que como 25. Pero del primero es como el primer beso, no se te olvida. No, 30, sí. Es como el primer beso, no se te olvida. No se te olvida. Sales con esa canción y empieza el trancazo. ¿Qué sientes la primera vez que te escuchas en radio? Una emoción impresionante. Así de... Y le subía. O te escuchabas en el supermercado o te escuchabas. Pero lo más padre es que sigo sintiendo esa emoción. De repente voy manejando así en la madrugada porque ya me ponen en viejitas pero buenitas. Buenotas o como se diga. All these but goodies en la época de pop. Y grabo con el celular ahora y digo, ¡ay! Me están poniendo en las canciones del recuerdo, ¿no? Me sigue dando mucha emoción. Ahora en Navidad, bueno, pues haz de cuenta que soy como Mariah Carey en español. Y me ponen con Navidad rock y frost y campanas sobre campana y todas esas canciones. Me sigue dando mucha emoción. Amo mucho lo que hago. Empiezan las giras, empiezan las presentaciones, empieza todo esto. Tu mamá de plano se va contigo. Sí, pero se va conmigo cuando me van a nombrar Rostro del Heraldo del 84. Eso fue antes. Entonces ya son tus tíos. Yo seguía con mis tíos y entonces me manda Luis de Llano. Me dice, oye, va a haber una audición para, digo, te van a hacer una entrevista en el Heraldo. Necesito que vayas después del ensayo. Él estaba montando Jesucristo Superestrella al lado. Y entonces dice, necesitamos que vayan todo el elenco de Cumán, pero tú vayas mañana a hacer una entrevista al Heraldo. Voy al Heraldo, pero pues yo en pan, sí, fachosa y así. Y dije, pues es una entrevista para la obra de Cumán, ¿no? Y me dicen, no, no, no. Necesitamos que vengas arregladita, maquilladita y todo para unas fotos porque es la prueba del rostro del Heraldo. El Heraldo, que es un periódico muy importante en México, para los que no sepan, da premios en cada año, o daba, muy importantes. Eran los premios más creíbles, digamos, de México. A la mejor voz, a la mejor actuación, al mejor deportista, a toda clase de las áreas. Y presentaban al final, o sea, era como la cereza del pastel, el rostro prometedor del año que a su vez lo podían ya después contratar para telenovelas, comerciales o así. Entonces, cuando hago la prueba, el director del Heraldo dice, es que, ¿cuántos años tienes? Y yo, ya, quince, no. Ya tengo quince, ya soy grande, vivo aquí con mis tíos. No, es que eres la favorita, pero... Pero estás muy chiquita. Pero eres la única menor de edad. O sea, nunca hemos tenido menores de edad. Totalmente, vaselina por grande y acabo chiquita. Ajá, si nunca daba la edad, te digo, los tiempos de Dios son perfectos porque de repente ya entras en donde debes, ¿no? Este, Lucía Méndez había sido rostro del Heraldo, pero ya era, ya tenía dieciocho, ya era mayor de edad. Verónica Castro había sido también rostro del Heraldo. Entonces, dice, eres la primera menor de edad y no nos podemos hacer cargo de ti. No, es una gran responsabilidad. Te va a llover trabajo, te van a caer compromisos y no tenemos quien te cuide. Si viene alguien de tu familia a vivir ese año del reinado, digamos, contigo, te damos el premio, pero si no, no. Y yo, mamá, por favor. Y mi mamá, tengo una academia de gimnasia, tengo dos programas de televisión, mi hijita, ¿cómo me voy a ir para allá? Mi mamá dice que yo la chantajeé. Yo no recuerdo haber sido tan malévola, pero dice que yo le dije, pues eso, no sé, ¿a mamá Diana? Yo creo que sí, ¿verdad? Que dice que le lloré y le dije, mi mamá, es que tengo 500 alumnos en la academia Olimpia, que es mi escuela de gimnasia, y que yo le dije, pero ninguno es tu hijo. Así de dramática. ¿Será cierto? Yo la neta, sí le creemos. Sí le creo a mi tía, Diana. Yo no me acuerdo. ¿De qué otra manera hubiera dejado la escuela y todo lo que tenía? Sí. Digo, sí por sus hijos, hace todo, pero que le diste el esclavo. Sí, porque lo de Juan Ramón fueron meses, ¿no? O sea, bueno, un año una gira, otro año otra gira, pero no era como todo un año vente a vivir conmigo, ¿no? Y deja a Juan Ramón allá estudiando secundaria y, o sea, sí fue una decisión muy importante. Muy importante y que le agradezco porque sin ella no lo hubiera podido lograr. Totalmente. ¿Te nombran rostro de la hermana? Me nombran rostro del heraldo. Y empiezan a llegar más cosas. Y salgo, que para esto está en YouTube, y salgo cantando. Me presenta Héctor Suárez, papá, ¿verdad? Obviamente. Y me acuerdo que lo tuvimos que repetir muchas veces porque decía, Tamara Palacios. Y no, no, no. Tatania Palacios. No, no, no. Tatiana. O sea, como que el nombre no era muy común en ese entonces. Este, o no, la gente no la había escuchado y lo grabamos muchas veces. Entonces, la última, el último video, si lo ven, dice Tatiana Palacios. Como que no se quería equivocar, ¿no? Y sale el rostro cantando y bailando y haciendo gimnasia en un video de Kumán. Entonces, todo el mundo como, no estoy entendiendo por qué el rostro canta y baila y actúa. O sea, pues, porque es artista. Está preparada la muchacha. Sí, desde chiquita, entre que para soltar la energía y prepararse, cuando llega la oportunidad, estás preparada. Estoy preparada. Entonces, estuve en Kumán, siendo rostro del heraldo, hago fotonovelas. Hago fotonovelas porque en ese entonces. ¿Se usaba mucho? Pues, se usaba mucho y era donde te dabas a conocer. Era como la revista Vaquero, pero, pero eran de fotos y era una novela. Entonces, actuabas con Guillermo Capetillo, con Abraham Méndez, con Alex Osaya, con el hijo de Andrés García, Leonardo y luego el otro, Andrés Junior, ¿no? Con todos. O sea, hice fotonovela. Entonces, era la chica que no sé qué. Entonces, tú salías en la portada y actuabas y te ponían el letrerito aquí. Ay, no, muy divertido, la verdad. ¿Y tienes algunas de esas? No tengo nada. Los fans son los que me regalan. Tati fans, los amo, gracias. Me regalan de repente mi primer disco que ya no tengo o mi muñeca que ya no tengo. O sea, ellos me han dado pues su colección, de sus recuerdos de repente. Fotonovelas no tengo, fíjate. Ojalá que algún día encontrara una. Deben de estar en eBay. Sí, sí, puede ser. Puede ser. Nunca sabes. He visto muchas cosas. Y ahí pues me surgen muchas oportunidades comerciales, de marcas, ya ganando dinero. Digo, en Comán ganaba poquito, pero ganaba. En Comán ganabas como teatro. Como teatro, que me lo gastaba en pantimedias, que se rompían una por función. Una por función. Sí, me acuerdo que ganaba exactamente lo que costaban las pantimedias. Pero literal, el aprendizaje de una obra de ese nivel. Ay no, maravilloso. Y cuando imagínate que le digo a Irene Sabido, Irene, ya me tengo que ir porque pues se me cumplió mi sueño. Te doy los siete días que te piden antes, no, siete días antes en teatro, avisar. Irene, pega el grito en el cielo porque yo no tenía suplente. Híjole. ¿Y quién va a ser tu suplente? No me digas eso. ¿Y en siete días cómo lo preparas para un gran formato? En siete días, no, 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 fue terrible. Pero, pero bueno, la obra después siguió teniendo mucho éxito. Después de mí estuvo Marisa de Lille, luego estuvo Graciela Mauri, luego estuvo Rocío Sobrado. O sea, fue una obra muy, muy exitosa. Yo me acuerdo que estaba, yo soy el 7-5. Cuando fue esta, Comán, ¿estamos hablando de qué, del 8-3? 8-4. 8-4, yo tenía nueve años. Yo siempre veía las caricaturas de... Del 5. Del 5, para nosotros el 6. Claro. Y ahí pasaban los comerciales. Claro, ahí pasaban. Comán. Tus ojos son sinceros, sé que dicen la verdad. Ay, no, todavía me acuerdo. Bueno, mis pesadillas a veces son que me hablan a ser Comán otra vez y que no me acuerdo de nada. Y que no tengo el vestuario. ¿Te pasan a ti esas pesadillas? Yo rara vez me acuerdo de eso. No me acuerdo del parmalamento, no me acuerdo del vestuario, no me acuerdo de la canción, no me queda. Ay, no, no, no. Y te pasaron mil cosas ahí. Sí, sí, te digo, me pegué, me escalabré, hubo contusión cerebral de otros amigos. Aarón, el principal, se fracturó el tobillo. ¿Pero cómo en un musical de esos no tenías suplente? No sé. Porque pues era muy profesional, nunca faltaba. Nunca me pasaba nada. Pero el físico un día pues igual, te quiebras el pie y se acabó. No tenía suplente. Pero sí, pues en siete días lo tuvieron que resolver. No hubo de otra. No hubo de otra. ¿Y tú te vas a hacer? Me voy a España a grabar mi primer disco. Y me toca desde cómo compusieron las canciones, de que además, fíjate que yo creo que por ser inteligentes también, mi mamá y yo, nos dieron la oportunidad de meter mucho mano en los discos. O sea, no era nada más de que tú cántale. Que eso es muy raro. Eso es muy raro. Y más empezando tu carrera. Ajá. Porque ya cuando eres, ya eres, pues tú decides qué hacer. Sí. Pero al principio te dicen, tú vas a hacer esto. Si tú vas a hacer esto, te vas a peinar así, te vas a vestir así y te vas a. Y no, o sea, como que dábamos buenos argumentos con inteligencia y con seguridad. Y tu mamá también con unos pantalonsotes. Y también con sus pantalonsotes, ¿verdad? Y aparte yo, mamá, yo no quiero cantar eso. Yo no, no. Y entonces mi mamá hablaba con Miguel Blasco y Felizati y Flores y así. Y se modificaban letras y todo. Y por lo mismo que siempre canté canciones que iban de acuerdo a mi manera de pensar y a mi manera de ser. Este, por lo mismo, la gente lo creía más. Y entonces era como la chica fresa del pop y la que las chavas se identificaban y la que daba mensajes positivos. Y de ahí me hablaron para hacer la campaña de Johnny Lozada. Pero antes de eso ya había sido Somos Hermanos y Aunque Peleamos. No, ese fue el primer disco. Digo, no, el primer disco fue el de El Amor No Se Calla y A Plena Luz 1 Verde Fosforescente, donde me traje la ropa de España y todo era neón. Fue la primera vez que se usaba lo neón. Y el segundo disco, que fue el de Chicas de Hoy, allá ni me acuerdo, Fernando. En el de Chicas de Hoy creo que fue el dueto con mi hermano, con la de Somos Hermanos. ¿Y tu hermano todavía seguía en el rollo? Porque ya no le interesó tanto. ¿Perdón? Ya no le interesó tanto seguir en el mundo. No, ya no le gustó. ¿Y sabes por qué? Por el bullying. Y eso que no había redes sociales. No, era demasiado bullying el que le hacían. En Monterrey no se usaba que los hombres fueran artistas, entonces lo bulleaban mucho. Guapo él, entonces le gustaba a alguien en una fiesta y el muchachito, es que le gustas a mi novia. Y se lo trajea y se lo trajea. Pero no sabe que estaba bien preparado. Y le rayaban el carro, o sea, fue mucho, mucho bullying. Entonces él dijo, cantante ya no, y se dedicó más a la conducción, a la producción y a... ¿Ya estudia? Ya estudia, sí. Viene el disco, empiezan las giras, empieza todo. ¿Cuándo viene el primer novio? Uy, no. Porque aparte también con tu mamá pegada ahí está difícil. Sí, pero no, mi mamá, fíjate que no siento haber perdido esa etapa ni de adolescencia, ni de novios, ni de fiestas, ni de nada. Porque mi mamá me daba todas las herramientas necesarias para yo saber qué es bueno y qué es malo. Hasta que llega un depredador, pero bueno, un manipulador mayor, pues ya ni modo, ¿no? Pero mientras estaba yo con ella, tenía total libertad. O sea, por ejemplo, yo iba a Puerto Rico de promoción y yo ya conocí a Chayanne porque mi hermano le había abierto un concierto a Chayanne, a los chicos. A los chicos. Entonces voy para allá y Chayanne, este, ay, voy para allá, te voy a ver o vamos a la discoteca, me acuerdo. Yo tenía, pues teníamos 16, 17 años y voy con... ¿Nunca le diste un beso a Chayanne? No, porque yo anduve un poquito, es que no sé si anduvimos o no, porque no sé, no te decían si somos novios. Eso se pasa ahora, que no te dicen, pero en ese entonces sí decían. En ese entonces sí decían, no, pues no me dijeron, pero yo salí con el primo. Ok, entonces... Javi, besitos Javi. Entonces estaba vetado para... Sí, no, como que... Sí, no, no había manera. No, entonces salíamos los tres y íbamos a la disco, te estoy hablando de una semana, ¿verdad? Que fui de promoción o dos. Este... Y mi mamá, claro, váyanse a la disco, nada más regresen a buena hora y váyanse con cuidado y no sé qué. Yo ni tomaba en esa época. Este, no, de verdad. Y ahorita poquito. Poquito, ahorita poquito. A vez. A vez. De vez en cuando. De vez en cuando. Este, entonces mucha confianza, la verdad, pero... Aparte, un chico, una mujer muy sana en ese sentido. Sí. O sea, ¿no fuiste de relajos, de...? No. No, 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 ni de escándalos, ni de nada. Más que lo que sucedió. Hasta que... Ajá. Pero no eras de un novio, de otro novio, no eras de... No. Es que no era noviera. O sea, sí tenía muchos amigos, pero no era noviera. Como buena Sagitario, creo que nos da miedo el compromiso. Entonces es como que... Sí, también, también, ¿verdad? Creo que también, sí, es cierto. Pero, pero sí, no. O sea, tuve, sí tuve un novio aquí en Monterrey. Ese ya era novio formal. A los 17. Y cortamos a los 19. Mientras que tú ibas y venías. Y yo iba y venía. Y lo veía como una vez al mes. Este, aquí en Monterrey. Y... Y era novio. Y entendía, entendía la carrera en ese momento. Eh, sí. Yo creo que sí, pero, pero era como... También era... Híjole, es que es bien difícil andar con una mujer que gane dinero, que sea muy famosa, que gane más que tú, que tenga un mejor carro que tú. O sea, yo en esa época ya tenía un Phantom que me había comprado yo con mi dinero. Con tu lana. Que hablaba. Claro. Y el Phantom te decía... Fue de los primeros que hablaban. Fue de los primeros que hablaban. Fue de los primeros que hablaban. Sí, entonces, si es muy... ¿Eh? ¿Qué color era? Era dorado. Ay, bien bonito. Dorado. Entonces, era difícil... Es difícil... Este... Que un hombre sea tan seguro de sí mismo como para andar con alguien. Digo, me pasó también recientemente. Ya lo sabes. Con nuestro querido amigo. Al rato llegamos. Ay, es que vamos y venimos. Somos como película de Ñarritu. Es muy difícil. Somos como película de Ñarritu. Vamos para adelante, vamos para atrás. Como How I Met You Mother, ¿viste? Ay, claro, también. Sí es muy difícil esa parte. Y más cuando no están involucrados en el medio. Sí. Entonces, puede haber también mucha... Pero digo, era novio de adolescente, digamos. De manito sudado. Sí. De manito sudado. Piquito. Ajá. Piquito de pollo. Ay, sí. De ir a los sacos del güero. Claro. Sí. Y al cocoloco. Al cocoloco. Al primer cocoloco. Disfraz al primer cocoloco. Cuando los teléfonos. Los teléfonos, claro. Claro que te hablabas. Saludos a toda la raza del cocoloco. Saludos, saludos. A la familia Flores. Qué bonitos época. Los ochentas me encantan. Fue una época muy bonita. La verdad es que sí. Tú no los viviste. No paro. Pero eras niño. Sí, terminó el noventa y era quince. Y yo ir a la disco, a la disco. A la... A la... De entrada. ¿Qué le dices disco? Y grabar tus canciones en cassette. Del radio. Y le ponías la cinta. Claro. Y si lo querías regrabar, lo querías regrabar, le ponías en los hoyitos cinta scotch. Y otra vez. Y lo volvías a grabar. Y le picabas y se metía el ocutor y te arruinaba la canción. Sí, no, no, no. No, tengo una anécdota. Déjame te la cuento. Pues yo hablaba mucho a... ¿Cuál era? D-99, ¿no? O no sé, en esa época. Pero yo quería... No, era una estación en español. RG. La RG, la RG. Estaba la A1. Que, por cierto, mi hermano está en la RG en las mañanas. Sí. No era la RG. Y yo quería la canción Amor en el aire. Entonces, este... Yo acababa de ver la película de Amor en el aire con Rocío Durcal y Palito Ortega. Ok. Y esa canción me encanta cantarla, ¿no? Digo, en mi así... Amor en el aire, que nació del aire. Y yo decía, no encuentro el disco en las tiendas. En las discotecas. En las discotecas. En las discotecas. En las estrellas de oro. Exacto. Music and More, o en Zámano, o en Estrellas de Oro. No las encuentro. Porque ya Zahariz era mucho más para acá. No, Zahariz es más nuevo, claro. El primer disco que yo compré con Milana fue el de Def Leppard en... Yo, rockera. Def Leppard en... Ese. Ese. Ese me lo regaló Fer Núñez. Ese. Claro. Ese fue el primer disco que yo compré. El de Paranoia. ¿No? O es este... Piromanía. Ay, no me acuerdo. Ese fue el primer disco de Fer Núñez me lo trajo. Pues ese fue el primer disco que yo compré con mi dinero. En Music and More, en el centrito. Pero bueno, este, desviándonos. Entonces... Pides amor en el aire. Pido amor en el aire. Yo, señor, por favor. ¿Para quién? Sí, cómo no, con mucho gusto. ¿Para quién? Para Tatiana Palacios. Para Tamara Palacios. Otra vez. Tatiana Palacios. Ok. Y yo, esperando, ¿no? Con el... Tenías el record play así, esperando a que la presentaran. Y nada. Y nada, y nada. Hasta que vuelvo a hablar y digo, oiga, no sea malito. Yo le pedí amor en el aire. Sí, claro que. Oye, pues de repente. Como con mucho gusto para Tamar Palacios. Amor en el aire. Y yo. Y empieza. Tan, 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 tan. Love is in the air. Taranana. Y yo, no, eso no era. Pero te estoy hablando que esperé tres horas al lado de la grabadora. Y no. Y entonces, Elías Medina supo esa historia. ¿No crees que me consiguió el disco bien lindo? Ah, qué chido. Y me dijo, mira, de cumpleaños me dio el de amor en el aire de Rocio Durcal. Y yo, ah, qué lindo. Qué padre. Y aparte también Elías, musical total. Sí. Se ponen buenas también las guitarreras con... Hace mucho que ya no hacemos, fíjate, guitarreras. Yo creo que entre las vueltas que tienes tú y las vueltas que tiene él es raro. Y Nicho Hinojosa. Nos juntábamos Nicho Hinojosa, Elías, otros cantantes de varios lugares porque me gustaba mucho. Vamos a juntarnos, a cantar. Y claro que para ellos que se la vivían cantando en antros era como que, ay, qué flojera. ¿No? Pero es diferente. Pero bueno, es diferente. Es diferente cuando cantas lo que te dicen que tienes que cantar o un set para entretener a lo que tú quieres cantar. A mí me encanta ir a un karaoke, por ejemplo, y me choca cuando me piden las mías. Claro. Porque yo quiero cantar otras. O sea, las mías las canto diario para trabajar. ¿Cuál es tu caballito de batalla del karaoke? Tengo varios. Open Arms, The Journey. Me fascina cantarla. Every Breath You Take, The Police. Te digo, pura son inglés, chin. De Me Gusta Cantar. Espérame. Pero sí ochentero. Ochentero. Todo. No, en mi iPod te iba a decir no. En mi playlist de... En tu Walkman. En mi Walkman. En mi Discman. No, en mi playlist de Spotify tengo puras ochenteras casi. El día que estuve en tu casa, que estábamos ahí de After. Sí, de Afterito. Les puse muy buena música. Muy buena música y ya la agregué a mi playlist. Les puse buenas rolas. Sí. Porque yo también soy. Sí. Aunque de los ochenta, yo era muy chavito, escuchaba la música de mis hermanas. Sí, claro. Entonces, Maru es de tu edad. Sí. Y Luzma me lleva todavía tres años más. Son diez años. Wow. Entonces, yo crecía con la música de mis hermanas. Qué padre. El cuarto de mis hermanas, que compartían cuarto, estaba todo lleno las puertas del clóset de pósters. Ah, yo también. Porque ibas a Astra, autodescuento gigante y todo, y había la sección de los pósters. Claro. Y entonces veían cuál era, y tenían ahí Chicago, tenían todos. Claro, yo también tenía pósters, pero tenía pósters de los guapos. Me acuerdo de Tom Cruise, de Rob Lowe, que después me tomé una foto con Rob Lowe y no lo podía creer. Y yo sí, temblando, yo, oh, my God. Este, tenía de, bueno, de, este, Karate Kid. ¿Rav Macchio? Sí, Rav Macchio. ¿Ya viste Cobra Kai? Por supuesto. Ahí está lo máximo. Me encanta. El problema de Cobra Kai es que en cuanto sale, me acabo la serie al día. Ay, rapidísimo. Sí, sí. El día que sale, no me tardo más de un día de terminarla. Sí, yo también. Aparte, soy muy aferrada. Sí, soy como que me dan hasta las siete de la mañana viendo una serie que me gusta. Es muy desvelada. Sí, muy desvelada. Soy vampiro desde que nací, ¿eh? Desde chiquita. Pero, ¿cómo le hacías cuando la promoción es temprano y así? Pues. Bueno, le haces todavía. Todavía. Y, bueno, ahora que fui a Masterchef, que son dos meses de vivir allá, a veces mis llamados eran 5.40 de la mañana. Y dices, a esa hora me ando durmiendo normalmente. Sí, sí, normalmente. Tuve que cambiar totalmente, pero ya, ya volví otra vez a mi rutina de dormirme a las 3, 4, 5 de la mañana. Pero, pero sí, o sea, aprendí a dormirme a las 10. Y, híjole, y que al tecito y que la pastillita y que la no sé qué, porque. Ahorita llegamos a esa parte de Masterchef que es de lo más, de lo más reciente. Sí. En ese novicito, 17, 19, cortan, bla, bla, bla. Tú sigues con mucho éxito, consigues con conciertos, sigues con giras, sigues sacando discos, todo esto. Y, ¿cómo manejas la fama? Y campañas, campañas sociales también, muchas campañas sociales. ¿Cómo manejo la fama? Yo creo que cuando tienes a tu familia cerca o a gente que sabe quién eres, sabe cómo eres y que te ama por lo que eres, no por el dinero que estás ganando o lo que representes o la fama que atraes, te ponen en tu lugar muchas veces. Y te dicen tus verdades, ¿no? O sea, y aquí desafinaste, aquí la regaste, esa ropa no me gusta o y no es bullying, es nada más decirte tus verdades que a veces no nos gusta y que ahora en estas nuevas generaciones no les gusta que les digas nada. Este está complicado, pero te decían. O sea, me acuerdo que saliendo de un Siempre Domingo me pasaron la tarjeta de un dietólogo porque estaba pasadita de peso y me veía gorda en la tele. Y eso te forja, o sea, ahorita que le digas tú eso a alguien, lo demanda. No, ahorita no puedo decir nada. Lo demandan. Me dijo gorda y si no es tu cuerpo no opines. O sea, ahora, pero también te ha tocado y no vamos a decir no, porque no se trata de eso. Alguien que sí se le sube la fama y aunque está su familia cerca, le siguen alimentando ese ego y seguís y están volados todos. Porque viven de ella o de él. Eso pasa también. O sea, cuando viven de ti, pues siempre hay sino que qué quiere que haga y que te acercan y si él. Tú manejabas tu dinero. Mis papás, pero yo decidí en dónde. O sea, ellos me decían oye, ¿cómo ves si invertimos en un edificio que está haciendo tu abuelita aquí, aquí, aquí o que te vamos a meter en un plazo fijo acá o te vamos a hacer esto? Y aparte, la verdad es que ganaba poco porque no se ganaban los millones en esa época. Tenía muchos gastos. Bueno, como ahorita. Muchos. Igual. Tampoco se dan los millones. Oye, de muchos gastos. Muchos gastos. O sea, siempre era gastar en vestuario, en promoción, en videos que te digo que no sabíamos que los pagaba la disquera. Pero tampoco eras despilfarradora. No. No, no, no. O sea, no eras de chiflazones de que quiero. No, jamás, jamás. Siempre súper aterrizada. Sí, pies en la tierra. Tiene mucho que ver mi tía de Anita. Totalmente. Y mi papá, o sea, siempre los dos fue, a ver, aterrízate. Tienes que tender tu cama y, ok, llegaste de gira, pero haz esto. O este, lava tu plato. O sea, cosas normales. Lo que tenemos que hacer. Salud. Normal, salud. Adelanta tu Navidad. Visítanos hoy y aprovecha los descuentos y promociones que tenemos para ti en Natura y Mirador de Apodaca. Separa tu casa de una o dos plantas en dos y tres recámaras. Desarrollos equipados con barda perimetral, juegos infantiles y caseta con control de acceso. Llama o manda un mensaje al 8135-500-500. Casas de entrega inmediata para que vivas una feliz Navidad en Areya Viviendas. Visítanos hoy. Areya. Natura y Mirador de Apodaca son desarrollos equipados con barda perimetral, juegos infantiles, cancha de fútbol con pasto sintético y caseta con control de acceso. Tenemos casas de entrega inmediata para que pases una muy feliz Navidad en Areya Viviendas. Llama ya 8135-500-500 o visita areyaviviendas.com. ¡Feliz Navidad en Areya Viviendas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Areya! Salud. ¡Ay! ¡Salud y hasta mañana! Nos quedamos en Comán. Nos quedamos en 1984. No, que terminaste con el novio y demás y sigues tú con el novicito de este 17 a los 19. Sí. Ellos. ¿Fue así como tu primer amor? Sí. Sí fue. Digo, amor de la juventud. No, sí. Sí, sí, sí fue. Y, pero, bueno, es que sí, sí fue mi primer novio formal, digamos. Pero ya no vamos a decir nada porque él sigue casado y con él, así muy feliz. Y qué padre, ¿no? Pero siempre se le recuerda bonito. Sí, se recuerda bonito. Porque fue una etapa bonita, porque... Sí, fue bonito, fue lindo, pero haz de cuenta que yo nada más lo veía una vez al mes. O sea, yo tenía que regresar y él le va a tigres, no a los rayados. Muy bien por él. Ya sé. Por ti sí. Entonces, de repente, yo nada más venía tres días para verlo, según esto, y tengo partido, tengo no sé qué, y yo... Pero bueno, cosas de adolescentes, normal. Pasa. Pasa. Sigues con tu carrera, sigue el éxito. Me platicabas que la fama la manejabas a través de la familia que te aplacaba. Sí, la familia siempre me puso los pies en la tierra. Yo creo que sí, es algo muy importante. O sea, rodearte o que la vida te rodee de gente que realmente es sincera y que te valora por quién eres, no por lo que tienes, no por lo que representas. Y como tú dices también, hay familia que vive del artista y bueno, pues también todo guana guana y todo le facilitan y todo le dicen que sí y pues ahí se vuelve un caos, ¿no? Pero sí, realmente eso. Y también cuando tu familia te llena de valores y de principios, a mí siempre me dijeron el agradecimiento es lo principal, es el valor número uno, el agradecimiento y el respeto. Pero el agradecimiento de quién te apoyó, quién te dio la mano, quién te hizo reír, te... Quién te rió una puerta, todo. Exacto, todo. Y me acuerdo muchísimo. Hay una frase muy linda de Burgos, que siempre, y yo la uso y se la adjudico a Burgos porque él fue el que la escuchó, que dice el agradecimiento es la memoria del corazón. Claro, totalmente. Y la verdad es que sí. Totalmente. Y yo, por ejemplo, yo en las noches, aunque no lo creas, siempre rezo. Y lo primero, y más que pedir, siempre agradezco. Ah, yo también. Agradezco un día más, agradezco las bendiciones que me dan, agradezco tener salud, agradezco tener familia. Sí, yo también. Más que pedir, es agradecer. Sí, yo también. Nunca pido. Yo siempre digo gracias por un día más, por la salud principalmente, por el amor, por el trabajo, el empleo, bien remunerado. Siempre decimos eso en familia, cuando estamos en comida, porque somos una familia, la verdad, muy unida, aunque cada quien tiene sus cosas y yo viajo mucho y todo, pero siempre en los momentos importantes estamos unidos. Ahora, por ejemplo, que está mi papá en el hospital, este, todos ahí, o sea, ahí somos familia muégano, de que se necesita, que hacemos, que todo. Y el valor del agradecimiento es básico para tener los pies en la tierra. No les da el tiempo por la distancia, por las chambas y demás, para estar todo el tiempo juntos. Pero sí están juntos de corazón, porque hay gente que también está físicamente cerca, pero no están juntos. Y no están juntos. Claro, están allá dispersos y o no se siente esa conexión, ¿no? Y ustedes, ¿no? Siempre pegados y siempre con el agradecimiento y el respeto a los padres. Y el otro día hablaba con mi papá de qué importante lo que dejes en la gente. O sea, como tú te comportes, como tú seas con la gente, como tú ayudas o apoyas o todo. Y cómo a esa gente le dejas huella. Y entonces siempre que te ven, te ven con amor, con cariño. Y a lo mejor tú no te acuerdas de esa acción que hiciste. Y cuando te ven es como, wow, lo que hiciste por mí y tú, no me acuerdo. Pero es parte de tus valores. Es parte de tus valores porque te sale natural, ¿no? Entonces sí, yo creo que esa es una de las ventajas también de estar bien educado. Porque bien educado y bien nacido no es salir, o sea, venir de buenas familias no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con los valores, la educación, con lo que te hayan inculcado. Definitivamente. Sigue tu carrera después del noviecito este. Claro que te duele porque no estás. Sigues yendo a México y ya estabas viviendo en México. Sí, sí, claro. O sea, de base. Sí, ya tenía tres años viviendo en México, sí. Tres o dos años. En la casa de... ¿De la fantasma? Sí. ¿En esa? Es que ustedes no saben, pero yo tenía una casa embrujada y Fernando fue testigo de esa casa embrujada. Un día, era mi parte de la historia, mi mamá tenía que ir a la Ciudad de México, muy amiga de tu madre, y mi tía Dianita, y mi tía Dianita le dice, ahí está la casa, para que no gastes en hotel, váyanse para allá. Que se quede Fernandito. 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 Que se quede Fernandito ahí en la casa. Sí. Y pues mi mamá dice, pues va, digo, se acababa de morir mi papá, había un desequilibrio en la casa, no había lana y demás. Porque también siempre creen que siempre estás en el top y en esta carrera es un sube y baja. Ajá, vivimos al día, literal al día. Y mucha gente dice, no, es que todo se les dio fácil. Y no, y la neta está... ¿Cómo te explico? Pero, pues, son las creencias de cada quien. Total, le dice mi tía Dianita, nada más que en esa casa hay un fantasma. Una, una fantasma. Ya sabía, ya teníamos detectado que era mujer. Y mi mamá era muy escéptica en ese sentido. Dice, hay una fantasma. Está bueno. Pues llegamos. Fernandito no le tiene miedo a nada. Yo tenía veintitanzas años. Sí. Llegamos, un piano muy bonito, unas escaleras muy bonitas. Llegamos, los instalamos y demás. Y yo, pues que fantasmas. Yo me acuerdo... Casa muy antigua. Sí, muy bonita, muy antigua. Había como una sala en medio de tele o no sé qué era. Todo de madera, vuela en el piso. En la noche, digo, los que hemos escuchado pisos de madera, ¿sabes que hacen ruidos? Sí, truena. De repente... Truena. Pero no clac, clac, clac. O sea, no como pisadas. Ajá. Y yo escucho las pisadas y se oyó una nota del piano. Ajá. Y yo digo, ay, como que esto sí está poniéndose medio... Medio. Medio, sí. Y le digo, y siempre el buenito pendejo es el primero que mata. No, eso no. El que dice, ¿qué se escuchó? Vamos a ver, ¿qué pasó por ahí? Es el primero que las películas se echan. Dije, no, vaya serio. Pero ¿por qué van y buscan? Pues quédate ahí en tu cama y ya, ¿no? No, ahí me quedé. No, ahí me quedé. Ah, ok. No, ahí me quedé. Nomás escuché los tronidos y la nota. Y dices, puede ser mi imaginación, puede ser el aire. Le tratas de buscar una explicación lógica. Para calmar tus nervios. Claro, el día siguiente estaba yo en esa sala, te digo, en medio. Y había como de cada lado. Es que en la parte de arriba había como dos suites. Entonces había, eran de cuatro recámaras. Entonces dos recámaras y un baño en medio. Pero se cerraba con una puerta y era como una suite, ¿no? Y del otro lado igual, que una de esas era mi recámara. Yo ya no vivía ahí. Pero eran dos cuartos, un baño y vitrales, cantera. Hermosa en la azureza. Y esa parte del centro estaba, o sea, había dos puertas para cualquiera de los dos lados. Y en medio de una sala con este, sí, como un hotel. Y entonces mi mamá estaba de este lado, de mi lado izquierdo. Se estaba arreglando y como buena mujer se tarda años en arreglarse. Ya nos tenemos que ir. Se estaba haciendo tarde. Y le digo, madre, ya nos tenemos que ir y es bien tarde. Sí, ya estoy terminando, no sé qué. Y de repente veo qué pasa de este lado. Y me paro, voy y le digo, mamá, ya nos tenemos que ir. Mamá. Ay, no. Mamá. Y de este lado sale mi mamá, del otro lado. Dice, ya te dije que no. Eso no sabía, Fernando. Sí, y me dice, ya te dije que no vamos a ir. Y yo, a la madre. O sea, literal, vi a alguien pasar del lado derecho. Mi mamá estaba de lado izquierdo. Sí. Ah, súper. Yo nunca vi a nadie, pero sí lo sentía. O sea, y me abría la puerta del cuarto. Este, a veces susurraba aquí en el oído. Prendía, bueno, una vez nos fuimos de gira, mi mamá y yo. Y dice mi mamá, ay, se me olvidó prender la contestadora. Que era el casetito así chiquito, una contestadora del teléfono. Que era donde hablaban los empresarios, ¿no? De que queremos un show de Tatiana o lo que sea. O mi mamá o mi papá o mi alguien, ¿no? Y dice mi mamá, chin, se me olvidó. Pues cuando regresamos de gira estaba prendida la contestadora. O sea, era una enfermera, porque después supimos que era una enfermera que había cuidado a los viejitos dueños de esa casa. Pero los viejitos se murieron en esa casa y la enfermera también se murió en esa casa. Ok. Entonces ella seguía cuidando. Entonces mi papá de repente se quedaba dormido con la tele prendida y ella la apagaba. O de repente estaba la llave del agua abierta y la cerraba. O sea, cuidaba muy bonito. No nos daba miedo. Eso era lo raro. Cuidaba la casa. Muy lindo. Digo, está padre porque aparte no cobra. No cobraba, entonces nos cuidaba muy padre. Es una ventaja para eso. Pero ya que te das cuenta que es buena. Sí, exacto. Mientras que no sabes, también dices qué pasa. Sí, no, porque también hay espíritus que no son buenos. Tu mamá es una fiel observadora del cielo por el fenómeno OVNI. Sí. ¿Tú has visto algo? Claro. ¿Quieres que empiece? Claro. Es que esa parte es... Está en el club, en OVNI Club. Sí, OVNI Club Nuevo León. Que lleva años en eso, ¿no? Ya creo que va a cumplir 30 años el OVNI Club Nuevo León. Y todo empezó cuando empezaron a ver luces en el mirador, ¿te acuerdas? Aquí en Monterrey hay un cerro que le dicen el mirador. Y entonces ahí en San Jerónimo es... No. ¿Cumbres? No sé. No, el mirador es para este lado. ¿Cómo no sé? Para decir a las torres, para que el... Ah, las torres. Bueno. El caso es que empezaron a ver luces. Bueno, los viejos decimos las torres. ¡Las torres! O sea, yo montaba caballo con mi papá en las torres. En donde iban a poner las torres eléctricas para la luz. Eran zanjas y yo montaba caballo con mi papá. Y brincaba con las zanjas. O sea, era monte. Ahora sí que todo era monte. Bueno, el caso es que empieza el OVNI Club Nuevo León. Se veían luces y todo. Y ahí empieza mi mamá con un club de gente que empieza a contar sus experiencias paranormales con OVNIs, con objetos voladores no identificados. Y ya van a cumplir 30 años. Entonces mi mamá... Y les toca hacer guardias y todo esto, ¿no? Sí, a veces de repente cuando les dan un pitazo de que, oye, se está viendo algo, una luz en tal lugar. Ahí van y hacen observación y hacen campamento y todo y graban cosas. Bueno, mi mamá grabó la bruja. ¿La de Guadalupe? ¿La bruja? La de... Pues del mirador era, ¿no? El cerro. ¿Ahí fue la bruja? Ahí fue la bruja. O sea, ella con el grupo Mi Club Nuevo León apenas iban a empezar la junta de ellos. Y era pleno día. Y ahí se vio volando. Que le pusieron la bruja. Realmente es un objeto volador no identificado porque no se sabe qué es. Pero un año antes un policía había dicho que se le había aparecido una bruja y que enfrenten. Sí, esa era la bruja de Guadalupe. Ajá. Samaniego. Exacto. Wow. Bueno, ¿a ti qué te pasó? Entonces sí, muy interesante. Pero sí, en mi familia, desde mi abuela, siempre ha habido cosas paranormales. No sé si sea de familia, si sea generacional. A mí el primer ovni que vi fue como a los siete años. ¿Ya en Monterrey? No, en Puerto Rico. Ok. Mi papá era asesor del gobernador de Puerto Rico. Entonces nos llevó ese año, o sea, ese mes que estuvo él ahí. Eran vacaciones y nos llevó a mi mamá, a mi hermano y a mí. Y estábamos en un hotel, así de un solo piso, como que la alberca en medio y el hotel y los bungalows alrededor, ¿no? Y teníamos una cena con su jefe. Y entonces mi mamá siempre le ha gustado la astrología, la astronomía y todo, y se sabe las constelaciones y esto. Y entonces salimos, ya mi hermano y yo, mi mamá, y entonces dice, mira, esa luz es Venus y esta es la osa mayor y esta es la osa menor. Y ya desde niño sabíamos lo que eran las constelaciones y todo, porque mi mamá nos enseñaba. Y de repente volteamos. Todavía no se hacía de noche, era como la tarde. Mi papá estaba enfrente, seguía vistiendo y poniendo la corbata, porque en esa época se salía muy elegante a cenar. Con la puerta abierta y nosotros lo veíamos, ¿no? Como a 10 metros, digamos. Y de repente voltea mi mamá y dice, ay, ese no es Venus, ¿será Júpiter? ¿Qué será? Y de repente ese Júpiter o Venus se empieza a acercar hacia nosotros. Y era una luz, pues como luz mercurial, que se ve como amarilla, así, súper intensa. Y empieza a hacerse grande, 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 porque se está acercando. Y me acuerdo que mi mamá nos tenía agarrados a los dos, así, de las manos, de que no tengan miedo, no tengan miedo, es un ovni, es un ovni. ¿Y qué es eso? O sea, totalmente en silencio, pero era del tamaño de una casa, Fernando. Era una cosa así, redonda, del tamaño de una casa. ¿Giraba o algo? No giraba, pero sí tenía como foquitos alrededor, en silencio, y se fue así en línea recta. Y nosotros le gritábamos a mi papá, papá, un ovni, un ovni, emocionados. Porque yo creo que tú le infundes el miedo a tus hijos. Totalmente. O no miedo. Y mi mamá no era con miedo, ¿no? Entonces era ahí, un ovni, qué emoción, qué padre, ¿no? Qué afortunados de verlo. Y mi papá nunca nos escuchó. Nunca. Nunca nos escuchó. Y de repente, se va en línea recta y ya no supimos nada. Llega mi papá, ¿qué pasó? Te gritábamos y el ovni, no sé qué. Y mi papá, no los oí, perdón. Bueno, pues vámonos a cenar. Ya, nos fuimos al restaurante y todo. Todo el mundo empezó a hablar de que viste la luz, viste la luz y todo. Sí, 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 sí. Al día siguiente, salió en los periódicos, salió en la televisión. Ha sido el ovni de los más documentados. Porque fue como que, como si el ovni fuera un guía de turistas y de que se paró arriba del estadio de béisbol de Puerto Rico, se paró arriba de nuestro hotel que era El Conquistador. Y les decía, estamos pasando esto. Y aquí a la derecha están viendo una familia que estaba aterrada viendo una... Aquí a la izquierda están jugando béisbol. ¿Viste ovnis? ¿Has visto extraterrestres? No. Ahí sí nunca lo he tocado. No, ahí sí, yo creo que me muero del miedo. Ni fantasmas. Bueno... Bueno, la de la casa, pero no visualmente. Bueno, sí vi un fantasma una vez. ¿En dónde? Eh, manejando en fundadores. Lo iba a atropellar. Te cuento. Esto nunca lo he dicho, Fernando. Cuéntala. Bueno, siempre soy bien desvelada. Entonces venía de casa de una amiga que vive en Valle... ¿Coniente? Valle Oriente. Te juro que no había tomado nada, ni nada, nada, nada. Venía a las 3, 4 de la mañana. Venía, yo manejo muy rápido. Tengo ese pequeño defecto. Me gusta mucho la adrenalina. Yo te invito al autódromo, pero no corras en la calle. Ok. Ándale, invítame. Quedamos, eh. Hace mucho de eso y no me has invitado. Bueno, me gusta mucho manejar rápido, lamentablemente. Este... Pero eran las 3, 4 de la mañana, no había tráfico. Entonces voy en fundadores, donde está el Home Depot ahora y que hay un Oxxo. Bueno, no había nada de eso. Donde voy a dar la vuelta, veo a un viejito como... Como vagabundo, con una gabardina. O sea, no era como de este tiempo, como vagabundo, con gabardina beige, barbón. Como el personaje del Jorgeis, del Flaco Ibáñez, de Vecinos. Ándale, 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 sí. Como el de Amores Perros también, así. Así, o sea, el clásico vagabundo de película de barbón. El estereotipo que tenemos. El estereotipo de... Sí, con gabardina larga. Y yo venía, pero rapidísimo, no sé, 120 por ahí. Y de repente freno porque lo veo al señor y me hace así y yo lo veo así, en frente de mi parabrisas. Y de repente, traspasan el parabrisas. O sea, no, no era. Era un ángel de la guardia que me decía, bájale. Sí. Bájale, no manejes tan rápido. Al día siguiente volví a pasar por ahí y veía y dije, los rayones de mi carro. Ahí están. Yo tenía un Mustang. O sea, que parte sin ganar. Manejaba muy rápido. Qué fuerte. Ese es el único fantasma que he visto hasta la fecha. He sentido, he oído, te digo, he sentido que me agarran el pelo, que me tocan, que se sientan al lado, que se hunde el sillón, que... Pero... Pero visualmente... Yo creo que ha sido todo bueno porque no me da miedo. Y también creo que lo que decías, que el miedo es infundido. Entonces, si creciste con esta apertura de la metafísica de tu mamá... Sí, de que es normal, de... Sí, de que son... Y también creo que todos tenemos un sentido que lo vamos cerrando a través de lo que nos van diciendo. También, claro. Totalmente. Esos amigos imaginarios que a lo mejor nosotros pensamos que son imaginarios de niños, a lo mejor sí son... Yo nunca tuve amigos imaginarios. Todos eran reales. Hijo, incluso este. Mira, como por ejemplo... Hola, ¿cómo estás? No platica mucho, pero... Es calladito. Bueno, sigue tu carrera y sigues grabando discos. ¿Era cada cuánto las grabaciones? ¿Cada año? Cada año. Sí, sacábamos un disco por año en esa época, todos los artistas. Era un disco por año y se manejaban como cuatro sencillos porque cada sencillo duraba dos o tres meses en el radio. Por ejemplo, la de Cuando Estemos Juntos, que grabé a Dueto con Johnny Lozada, que era ex menudo, y era para una campaña social de patenía responsable. En esa campaña nos dieron premio en la Casa Blanca, en Washington, nos dieron premio en Nueva York. Que eso era para esperarnos a abrir la sexualidad, ¿no? Era como... Era, no, era, no tengas hijos si eres niño. Ok. O sea, aguántate o cuídate. Esa era en realidad la campaña, no era, ten responsabilidad, no traigas hijos al mundo si no estás preparado. Este, y era complicado porque pues era hablarle jóvenes a jóvenes de algo que nunca se había manejado en una canción, ¿no? Y fue un total acierto de la Johns Hopkins University, que fue los que lo hicieron con la FFI de acá de México, varias fundaciones. Y dimos conferencias, este, en el DIF, en la CONADE, en todos lados fuimos a dar conferencias. Hablando de esto, yo fui a Brasil hasta dar una conferencia en inglés, a Los Ángeles, California. Este, era, o sea, cuídate, cuídate o abstente, o sea, pues mejor cuídate. Y como está medio difícil, pues mejor hay que cuidarnos. Pues sí, exacto. Hasta la fecha sigue siendo un tema, ¿no? Sí, sigue siendo un tema, entonces sí. ¿Tú querías ser mamá en ese momento? O sea, ¿tú pensabas en tus sueños era, quiero ser mamá en algún momento? O sea, ¿tú pensabas de, me quiero casar, que tener hijos, todo eso? Sí, en algún momento, pero yo decía, no, yo me voy a casar hasta los 35 años. Ajá, a los 21, 20 y medio, sopas. Cuando te llega el amor, te llega el amor. O te llega la persona que... O te llega el secuestro psicológico. Sí, también pasa, ¿no? O la manipulación. Sí. Digo, para todas las versiones siempre hay dos vueltas, ¿no? También puede ser eso. Otra dice, ya quiero ser grande, y a lo mejor es mi salida. Otra, nunca sabes cuál es, todas esas. Sí. Ya lo has de haber analizado en algún momento de tu vida. Claro, mucha terapia. Les recomendamos mucha terapia. No hay de otra. Por favor. Así como la gente va al gimnasio, o va con la nutrióloga, o así. También hay que tomar terapia. La terapia. Yo siempre les digo aquí, y hay mucha gente que sí me ha escrito. Sí. Y me dicen, oye, recomiéndame tu psicólogo. Y lo he pasado ahí. Aunque yo tenga castigado a mi psicólogo. Lo tengo castigado hace un tiempo. Pero se lo recomiendo. ¿Por qué lo tienes castigado? Ah, una bronca. No te da por tu lado. No es cierto. Eso es lo que tiene que hacer un psicólogo. No darte por tu lado. No darte por tu lado. Claro. Y es escuchar una versión de afuera. Ajá, objetiva totalmente. Sí. Sí es muy importante. Y sanar cosas del pasado. Y no debe ser fácil decir, espérame, soy Tatiana, me conocen en todos lados, voy a terapia. Claro, imagínate. O sea, porque además dices, hijo, le estás confiando en la discreción de este doctor, ¿no? Y lo han hecho. Y lo han hecho. Y lo han hecho muy bien. Sí. Digo, aunque mi vida es un libro abierto realmente. Se ha hecho muy mediático, pero bueno, conoces a tu marido en ese momento y dejas la relación con tu mamá profesional. Fue muy feo porque esta persona me hizo alejarme. Es que mira, ahorita en esos tiempos le llaman de muchas maneras porque ya hay diagnósticos, ya hay maneras de llamar a este tipo de personas. Ahora sé que se llaman narcisista, narcisista encubierto, psicópata, este, le llaman de muchas maneras y que te hacen el gaslighting, ¿no? El gaslighting es el deslumbramiento. Y la descalificación a todo lo que eres. Y la descalificación y todo. Ahora y ahorita existe el me too y a mí también. Si en mi época hubiera existido, hubiera sido maravilloso porque fue muy duro lidiar con los juzgamientos de la gente, con las burlas, con el bullying, sobre todo porque yo no hablaba. Yo decía, yo soy una dama y yo no tengo por qué litigar en los medios, yo litigo en los juzgados, ¿no? Donde me tengo que defender además porque yo ni he puesto una demanda, ¿no? Todo era hacia mí. Entonces, sí, ese tipo de personas y que ahora entiendo el por qué me pasó o el para qué me pasó. ¿Y para qué? Pues para alertar a nuevas generaciones, a nuevas chavas que estén bien alertas. Gracias a Dios, creo que la nueva generación también están más informadas, digamos, de lo que pasa. Por una parte, pero sigue sucediendo mucho. Sigue sucediendo. Y en todos los ámbitos y en todos los estratos sociales. Y no tiene absolutamente nada que ver ni con el nivel de educación. Ni nada. Ni con el nivel económico, ni nada, porque esa manipulación es el nivel de maldad de este tipo de personas. Pero también de la otra parte, como una persona que tenía amor de la familia, como Éxito, dinero. ¿Cómo llegaste a involucrarte? Yo quiero que alguien haga un libro de eso, porque hay mucha gente, mucha gente famosa, rica, poderosa que ha caído en este tipo de relación tóxica, que ahora le llaman tóxica, este de maltrato, de manipulación, de yo lo califico como un secuestro. Es como un secuestro porque es un secuestro psicológico, un secuestro como los que están en una secta, que todo el tiempo los están lavando el coco, lavando el coco, y ya cuando los, cuando están libres, siguen pensando así y se siguen sintiendo atados, ¿no? O el elefantito que lo tienen con un palito nada más y el elefante piensa que no se puede zafar y no sabe la fuerza que tiene para zafarse de ese palito que está clavado en la tierra, ¿no? Es una labor, yo no sé si esta gente nace con eso o lo desarrollan, pero sí es, y me he adentrado mucho en el tema, incluso la gente que piensa que TikTok no vale nada y que es nada más para los que bailan y no sé qué, métanse a ver contenido sobre este tipo o de psicológico o de cosas que te ayudan emocionalmente, de autoayuda y todo, es buenísimo. Y es difícil porque tú no lo buscas, o sea, ellos son los que te casan, dicen acá, me late esta chavita, menor de edad, pero me voy a aguantar hasta que cumpla la mayoría de edad. Así fue en mi caso, ¿no? O sea, desde los 16 me estaba casando, a los 18 ya se empezó a involucrar, empezó a convencer a mi mamá que era un súper buen partido, que era deportista, sano, que no fumaba, que no tomaba, etcétera. Y yo, mi primer instinto fue no, ay no, ni me gusta ni es de mi edad, me lleva 13 años, dos, o sea, no, mi primer instinto, pero te va envolviendo de tal manera porque todo este tipo de personalidad es encantador, son encantadores, entonces te hacen reír, te cumplen tus, este, no, pues no gustos ni peticiones porque tú no lo pides, a mí no me deslumbraba nada ni del dinero, ni la fama, ni nada de eso, pero la personalidad arrolladora de alguien que tiene el control, aunque sea con violencia, y que en ese momento a los 19 años, 18, dices no pienso que va a ser en contra mía, y todo lo piensas justificado, ¿no? Y todo lo, y no es una manipulación impresionante. Al principio mi mamá es, dale oportunidad, conócelo. Porque era encantador también con ella. Qué encantador, o sea, la convenció totalmente, este, y luego ya que te tiene envuelta en esta garra, y ya convencida, ya como te haces como adicto a esta persona, porque es una relación codependiente, te hace alejarte de tu familia, de toda la gente que te puede abrir los ojos, de tus amistades, de tu familia, me hizo pelearme con mi mamá, que era mi manager, este, exigiendo cuentas para luego esta persona quedárselas, este, muchas cosas que después, cuando yo regresé aquí en el 2001, este, con mi hijo de una semana de nacido, fue lo primero que hice, perdón, 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 pero no era adrede, o sea, estaba manipulada, perdón, y me tardé mucho, o sea, meses de terapia. ¿Qué es lo que te hace el brinco de decir, ya quiero salir? El brinco de brincar. El de la bardita, que dicen que la bardita, que si era de 30 centímetros, lo que sea. No, te voy a enseñar una foto, no, 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 era, bueno, aparte cesárea un día antes, ¿verdad? O sea, era como de un metro. Y que finalmente. Y yo mido uno y medio. ¿Quiénes somos los de afuera para juzgar? Exacto, no, y abierta de cesárea, o sea, los invito a que intenten brincar un, un bache. Digo, eso, pero, pero, ¿qué es lo que te hace decir? Con un bebé en los brazos, ¿verdad? De siete días. ¿Qué es lo que, cuál es tu detonador? Cuando la violencia fue, recién nacido mi hijo en el hospital, contra mi mamá. Y contra mi hija. O sea, yo, la violencia y el maltrato psicológico y físico contra mí, ya lo había superado. Ya para mí era, ya estaba adormecida yo de eso, ya lo podía controlar y lo podía dominar. Cuando fue contra mi mamá, ya sin ningún remordimiento, palabrotas, sacarla de la casa dormida a punta de pistola con sus guaruras. No él, porque ellos no se atreven a hacer eso. Son tan poquita cosa que, que su poder es a través de otra gente. Este, y cuando fue contra mi hija y cuando fue ya la violencia a terceros, ya dije, me tengo que ir. Yo todavía pensando, híjole, porque soy, como te digo, soy de retos. Como nadie apostaba por esa relación, nadie, yo decía, yo lo voy a hacer funcionar. Así fueron once años. Y a lo mejor con otras personas era así, pero conmigo va a ser bien. Ajá, claro. Y aparte, esas personas se vuelven víctimas ante tus ojos. De gracias a ti he cambiado y gracias a ti ya no le pego a mi mamá y gracias a ti ya no saco la pistola y gracias a ti porque tú eres tan bueno. O sea, es complicado, es complicado. Y más viniendo de una familia que todo era color de rosa, todo era bonito. Nunca piensas en la maldad de otras personas. Entonces estas personas son, porque yo le decía a una amiga que vivió una relación así, le digo, pero por qué vuelven a buscar a alguien con las mismas características? O por qué buscan a alguien ellos famosa? O sea, si son tan celosos, tan controladores, por qué no buscan a alguien fea que puedan dominar más fácil? Y me dicen no, es que ese es su reto en su mente de la otra. Voy a hundir a esta persona que es tan exitosa y voy a absorber su brilla y si la voy a deshacer los energéticos y lo que sí vampiros energéticos. Si he leído, tengo una amiga que sube mucho contenido a su tic toque precisamente de que superó una relación así. Wow, luego me pasé el contacto y la neta es y luego te piden una oportunidad y luego te dicen que van a cambiar. Que llegan con rosas y rosas. Y lo que dices que se convierten en personas encantadoras hasta que se les acaba el encanto. No quiero abundar en los detalles porque eso fue muy mediático y ya todo lo hemos escuchado y no es por ahí el rollo, sino más bien que pueda alguien que esté viendo esto, que esté viviendo eso, decir cómo. Ahora le llaman red flags a las banderas rojas. En mi época era el foquito rojo, el foquito rojo y hubo muchos focos rojos. O sea, desde los tres meses de novios que golpeaba gente que yo saludaba nada más porque estaban guapos. No? Y qué onda? Y lo conocía y lo golpeaba. Entonces sí hubo muchos focos rojos, pero también cuando tienes 18 años nunca, o sea, tuviste un novio que te llevaba los tacos del güero. Este no sé, o sea, como no tienes esa maldad en la mente, puedes caer en eso muy fácil a las nuevas generaciones. Y les digo. Chequen muy bien los focos rojos. Chequen muy bien todo. O sea, hay muchos focos rojos. Uno es que te aleja de tus amistades, de tu familia. Todos son malos, menos él. Este que te quiere controlar el dinero, que te quiere controlar cómo te vistes, que te quiere controlar a dónde vas. Este con quién vas, que te amenaza con hacerte daño o te empieza a aventar tus cosas, tus pertenencias, porque luego ya se vuelve hacia ti. Este te hace ser culpable de todo lo que pasa y terminas pidiendo perdón. Y que perdóname porque te pregunté de tal cosa y yo ya sé, si ya sabes cómo soy, para qué me preguntan. O sea, es un envolvimiento gracias a las redes sociales y gracias a los movimientos que están pasando que a veces abusan de ellos, siento yo. Les quiero recomendar que visiten la Matriarca Antojería. Tienen una gran variedad de comida mexicana. Puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas, tan pequeña, enchiladas suizas y mucho más. Y si tienes algún evento en puerta, manejan charolas de antojitos para 4, 6 o 10 personas. Y tienen unos postres deliciosos, el mejor pan de elote que he probado y unos brownies que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles son de 2x1 en postres. ¡Te esperamos! Están ubicados en Avenida Rómulo Garza 301, Local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe. Y si dices que lo viste en Fernando Lozano Presenta, te harán un 10% de descuento. Así que ya lo sabes, te esperamos en Avenida Rómulo Garza 301, Local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe, La Matriarca Antojería. Pero gracias a los movimientos que están haciendo, hay mucha información. Sí. Chicas, busquen información. He dado conferencias sobre eso y a eso voy. ¿Para qué me pasó? Para alertar a nuevas generaciones, para dar conferencias que me sirvieron a mí como terapia, no sabes. Cuando me invitaban, habla de esto y yo, pero es que nadie lo tome, que nadie lo ponga porque me va a demandar otra vez. Llevo 32 demandas en mi contra y en mi familia y me sigo defendiendo hasta la fecha, después de 21 años. Estoy gastando dinero para defenderme, ¿no? Entonces, y aparte, le dejé todo. Se quedó con todo. Mis casas, mi... Todo lo que habías hecho hasta ese momento. Todo lo que había hecho en mi carrera. Y todavía, y todavía decía que era dueño de mi nombre. Y yo, me llamo Tatiana por bautizo de nacimiento. O sea, pero, y lograba convencer gente. Entonces, este, sí fue extenuante. Todavía, de repente, me desgasto, te digo, en defenderme de varias demandas. Y yo decía, por favor, que no graben la conferencia porque me va a demandar otra vez. Y es increíble el miedo que te ponen en la mente, que te lo llegas a creer, lo llegas a hacer grande en tu cabeza. Que después, cuando lo ves en un careo, lo ves así. Y dices, yes. Lo mismo. Yo tenía el tiempo. Se te hace la piel dura y ya... Me dará la razón. Te das cuenta de las situaciones. Sí. Trabajaste en terapia, trabajaste todo esto. Mucho. Y sigo, ¿eh? Sigo. Porque hay cosas que, de repente, las tienes bloqueadas y te resaltan con cualquier detonador. Una palabra, una acción, un gesto, se te detona después de 21 años. Está cañón. Está cañón. Es como un secuestro, es lo que yo digo. O sea, a cualquier persona que hayan secuestrado, hay cositas que, por más terapia, te llegas a acordar nuevamente. Y que también al principio puede ser como un síndrome de Estocolmo, porque esa parte que decías. Claro, cuando te vuelves, sí, como, ay, gracias por no pegarme, ¿no? O sea, ¿cómo? O yo me lo merecía, porque te pregunté. ¿En ese interés cuándo empiezas a hacer tu carrera infantil? En el 95. Mi carrera infantil la hice cuando... ¿Nace tu hija? Cuando nace mi hija y me caso con esta persona, esta persona se vuelve mi manager, se autodenomina mi manager. Y su manera de manejarme era con violencia, ¿no? Entonces, cuando alguien me hacía esperar, no sé, media hora en una entrevista o algo, llegaba y lo jaloneaba, ¿no? Entonces, vetada. Cuando iba a un programa de tele y no me daban el camerino más, no sé qué, entonces, jaloneaba y vetada. Y así, fui por la vida, vetada. Cuando yo cantaba pop. Luego, nace Cassandra y entonces dije yo, tengo que seguir cantando porque es para lo que nací, lo que yo siempre he querido hacer. Y empecé a hacer una lista de canciones con las que yo había crecido. Y yo decía, tengo que cantarle a mi hija esto. Porque yo crecí con... Pero en español, ¿no? Estrellita, ¿cómo estás? Y luego, pues, el patio en mi casa. Empecé a hacer una lista con varias amigas. Y mi abuelita también que siempre me decía, cántale a los niños, mi hijita. Porque, aunque yo cantaba en Palenques, que eran los únicos lugares donde te podías presentar y era maravilloso. Iban muchos niños a verme. Y yo cantaba chicas de hoy, el elevador y me voy a enamorar. Iban muchos niños y familias a verme. Por mi Maja Enzana y todo. Y mi abuelita Alicia siempre me decía, canta para niños. Coque Muñiz también me decía, canta para niños. Mira cómo eres un imán para los niños. Y yo, sí, 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 algún día. Y la vida y los tiempos de Dios son perfectos. Le hago ese disco a mi hija con música moderna. Y ahora, ¿y qué? ¿Y dónde lo presento? ¿Y dónde lo pongo? Pues, si estoy vetada en todos lados. ¿Qué hago? Ay, en el Jarro Café. Pues nada más lo abren para la noche, para los rockeros. Entonces, pregunto que si me lo pueden abrir en las tardeadas sábado o domingo a la una de la tarde. Ay, sí, está cerrado. No hay nadie. Ok, me lo abren. Hago un mini show de 45 minutos, una hora. Las botargas estaban... O sea, yo las había diseñado. Había diseñado mi vestuario. Todo porque aparte. ¿Qué te vas a poner? ¿No? Ahora que vas a hacer este disco para niños, ¿qué te vas a poner? O sea, yo siempre había diseñado mi vestuario desde el día uno. Tanto lo verde fosforescente como lo de bolitas, como lo de rayitas, etcétera. Las claves de sol, etcétera. Entonces digo, para niños, yo siempre quise ser mujer maravilla. Wonder Woman era mi máximo. Y siempre quise ser Ada Madrina y Varita Mágica, corset, estrella. Así diseñé. Este... Y lo mandé a hacer. Y mis bailarines, que eran de pop, pues ahora vístanse medio infantil, con blusita y póngase una estrella. Porque yo traigo estrella y una diadema para que el pelo para atrás. Así. El ping-pong, me acuerdo que como lo hice en pop y lo hice de dance, yo decía, yo quiero que lo toquen en las discotecas también, para que se acuerden de su infancia, ¿no? Y lo hice como si fuera un Luis Miguel, digamos, con la peluca así de látex, pero y los dientes grandes y lentes y así bronceado, muy guapo. Y todo fosforescente. Entonces para... Porque aparte, sin presupuesto, ¿no? Entonces era con luz negra, pues luz azul, le pones ropa fosforescente, va a brillar y ya se va a ver producción, ¿no? Tenía un rayo láser que usaba en mis shows de pop, entonces el rayo láser así en el show, confeti, echando lo que se pudiera, ¿no? El lindo pescadito se me ocurrió que en patines y un día se nos cayó el escenario. Lindo pescadito y ¡fum! Cayó arriba de la gente, pobrecito. No les pasó nada. Pero así, o sea, todo salía de aquí y sigue saliendo de aquí. Y de pronto, pues empieza a crecer eso. Y empieza una señora de que ¿dónde puedo comprar el vestido como el tuyo? Y yo, no sé, ¿mi costurera te lo puedo hacer? Y luego la costurera, no, yo hago y te doy un porcentaje de las regalías. Ándale, sí, me doy un porcentaje de las ventas. Y luego yo, oye, ¿y dónde compro la varita mágica? Ay, pues a ver, el señor que me las vende. No, 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 hacemos un negocio y así. Poco a poco fue creciendo. El Jarro Café le cabían, no sé, 100 personas. El primer show hubo 20. Y luego el tercero, 30. Y así, se fue corriendo la voz. Y hasta que fue llenándose y luego ya querían dos shows el mismo día. Entonces era a la una y a las tres. Y yo de ahí les decía, váyanse a comer al Jarro Café aquí al lado. Entonces fue un win-win de todos padrísimo. Hasta que ya no cabía la gente. Vendía yo el disco ahí porque pues no había dónde venderlo. Y ya me voy al teatro, ¿cuál era? ¿Insurgentes? Creo que sí. Al teatro Hidalgo, luego al teatro Insurgentes, luego al Premier, luego al Auditorio. O sea, se fue magnificando. Y todavía no tenía programa de televisión. Ok. Ahí todavía no tenía. Era, ahora imagínate eso que hubiera sido redes. Ajá, no, olvídate. Se hace increíble. Digo, si así se hizo un relajón bruto. Sí. Con redes hubiera sido. Y me acuerdo que una vez la chivindrina me dijo, claro, ahí estaban todas las rondas infantiles y nadie les hicimos caso. Sí. Todos buscando canciones de que de Brasil y que cobres de Xuxa y cobres de acá y cobres de acá. O sea, ahí estaban las rondas infantiles y nadie las vimos. Y con tu estilo y con ritmos. Sí, porque aparte sigo cantando rockera y la de pelos de tenía muchos pelos y la gente me imita y les da risa como me encanta cantar rockera porque sigo siendo rockera. Claro, ese gusto no va a cambiar. Con estrellas, pero no. Pero en ese momento, ¿quién más estaba de infantiles? Me acuerdo que estaba, bueno, sí estaba Xuxa, que no hacía conciertos aquí, pero era famosa con su programa de televisión. Estaba Gaby Rivero, que acababa de hacer la maestra Jimena en Carrusel y había hecho un disco con la de sopa de letras y la de la de langosta o algo así. Hacía shows. Estaban las payasitas ni fun y fa también, por supuesto. Y ya. Bueno, Chabelo como conductor, obviamente, siempre. Pero así que hicieran concierto como cantante, como tal, no. No, entonces yo les digo es que yo soy cantante. Antes de ser cantante infantil, siempre he sido cantante. Y no estabas tratando a los niños como niños, sino como como lo que son, como personas. Como personas normales. Y eso también es un porque cuando le hablan a los niños todo así. Y a mí no, no, no. Digo sin tocar, sin raspar muebles porque no estamos hablando de nadie. Pero y cada vez más. Ahorita los niños crecen mucho más rápido. Antes a los a los chavitos les gustaban los payasitos hasta los 10, 12 años. Y ahorita para los 5 ya no andan pelando a los payasos. Sí, pero yo creo que también mucho es el contenido que les den los papás. Ahora con redes sociales es complicado y es peligroso porque tienen toda la información en la palma de su mano. En un celular o en una tablet y hay que estar 100 por ciento checando pegados. O sea, pegados. Yo cuido mucho mi contenido, tanto musicalmente hablando con los mejores músicos y los mejores productores. Y como lo visual también en los videos y todo, que no haya nada de violencia, nadie, nada de ningún villano, ninguna persona negativa. No, todo es positivo. Todo es positivo. Todo es bonito en mis shows también. Y los papás yo creo que tienen que pensar y siempre mi mensaje cuando dicen qué mensaje le das a los niños. No, no, no a los niños, no a los papás que no hagan a los niños adultos antes de tiempo, que no les pongan a bailar este Anita y Bad Bunny. Para empezar, ni lo entienden, son letras que no van para ellos y que lo he vivido desde el día uno que canté para niños. Cuando empezó Daddy Yankee y la gasolina y todo eso, yo veía niños bailando eso y yo tengo que hacer reggaetón, pero para niños. Y lo vemos también en las redes sociales, que de repente el niño está cantando una canción buchona y se ríen. Claro, y entonces el niño dice, por aquí es, porque aquí voy a tener aceptación. Y los hacen madurar antes de tiempo y la infancia es bien cortita. O sea, que dure lo más posible esa inocencia, esa infancia, esas cosas bonitas que tienen esa capacidad de asombro. A mí me encanta ahora en mis shows de las arenas y todo lo que he hecho. Invito a los hijos de mis amigos ya adultos y les digo, vengan a revivir su infancia. Los hijos de mi productor y de mi hermana mejor amiga, las hijas, les digo, vengan. Y me dicen, es que son adultas. Y yo, no importa, quiero que vengan a ver. Y cuando las ves llorando, así de que, Tatiana volando con Santa Claus y los renos. Eso es lo que quiero, que sigan teniendo esa nostalgia de la infancia, de esa época en la que eras inocente y que no pensabas en nada malo. Eso es lo más chido. Es difícil, porque como está ahora, te digo, las redes y todo al alcance de tu mano es más complicado. Cuando estabas en esta etapa que empieza a crecer todo el proyecto de Tatiana, empieza a llenar cada vez más, cada vez más, hasta llegar a auditorios. O sea, literal, miles, miles, miles. La Plaza de Toros México, 40 mil personas. Dime tú qué es eso. Ni yo me lo creo. A donde voy es, ah, vas con los niños, estás brincando, estás bailando, los niños sonriendo, no sé qué. Y tú atrás viviendo un infierno. Ah, sí, claro. Pero era lo que me daba fuerza, fíjate. Desde ponerme el trajecito, ya me daba como un poder. El estar arriba del escenario me daba un poder. Y creo que todos lo vimos en algún momento. Y la gente que está aquí, en su trabajo, cada quien en el suyo, podrás estar viendo una cosa y das una cara y la otra. El chiste es tratar de ser lo más congruente posible para poder estar mejor todos. Y el ejemplo de que sí se puede llegar a esa armonía general. Claro. Al éxito de acá y al éxito personal. Al éxito personal. Vivías esa parte. Esa duela. Cuando llenas la plaza dices, ok, era acá. ¿Te gustaba ser Tatiana la de los niños? Claro, porque aparte yo nunca he cambiado. O sea, siento que soy la misma arriba del escenario que abajo del escenario y tú lo sabes, que me conoces. Entonces, soy igual, a lo mejor cambio mi lenguaje un poco, pero soy igual. Cambio el vestuario, pero soy igual. Entonces, así como soy en mi vida real, soy auténtica en el escenario. Y crees que es parte del éxito. Y creo que es parte del éxito. El prepararte, el hacer cosas, te digo, con calidad, con toda la mano, no escatimar. Y hay cosas que salen, las cosas que salen orgánicas, o sea, de lo más natural posible, son las que han tenido más éxito. Por ejemplo, el primer disco que fue el que le hice a Cassandra Mija, un boom, ¿no? Un exitazo que se sigue vendiendo y sigue sonando en todos lados. Los discos de Navidad, porque es mi manera de decir, es mi época más hermosa del año, es lo que más me gusta. Desde que veo que ponen foquitos en las calles, yo, ah, ya, mi humor cambia, ¿no? La Navidad es lo que más me gusta, los villancicos, etcétera. Pero, por ejemplo, canciones como No me quiero bañar, fue algo totalmente orgánico. O sea, fue una canción que yo le cantaba a mi hija, a Cassandra, cuando tenía como 3, 4 años, que es la edad, y que todos los niños hacen berrinche, porque no se quieren bañar. Y entonces ella se azotaba en el piso y no me quiero bañar. Y yo, cuando hacía berrinche, yo me ponía igual. Y me ponía así en el piso y es como que se calma, ¿no? Como que dicen, esta adulta, ¿qué le pasa, no? Haciendo eso. Entonces yo le decía, no me quiero bañar, no me quiero bañar. Y yo, ¿pero por qué no te quieres bañar? Me decía, así cochina me quiero quedar, mamá. Literal, o sea, yo, así cochina. Y ya le empecé a hacer la melodía, pero era un bullying familiar. Porque sin bullying no hay amistad, ni hay familia. Y como esas canciones que uno inventa en sus casas. Ándale. De que cada familia tendrá una. Ajá, voy a cocinar. Y así salió, así salió. O sea, era, ella me dio la letra porque me decía, no me gusta el champú, no me gusta el jabón. Así déjame cochina, mamá. Así, así me quiero quedar, cochina. Cuando la peinaba me decía, así, pachona. No quería peinarse, ¿no? Muy chistosa, mi niña. Y entonces de ahí salió, pero pasan, pues, 20 años. Y faltaba una canción para hacer 13 canciones, que es mi número de suerte. 13, 33, 3. El número 3 es mi número. Entonces yo quería 13 canciones en un disco y faltaba una. Y me dice el productor, oye, ¿por qué no grabas? ¿Quién te produce? En esa época producía Alejandro, mi ex, ex, ex pareja. Mi ex más reciente. Ex, ex, ex. Ex, no, mi ex más reciente. Alejandro, este, me dice, oye, ¿por qué no grabas esa canción? La de No me quiero bañar y yo. Pues es un coro, o sea, pero el coro es lo que más pega. Es el coro y es súper pegajosa y todo. A ver que Omarito, que ahora está en la casetera, Omar Edge, también cubano, que te ayude y vamos a hacer la canción completa. Entonces empezamos a hacer el, ok, la canción es No me quiero bañar porque estás imitando a la niña que no se quiere bañar. Pero hay que poner los versos del por qué si te tienes que bañar y qué te pasa si no te bañas. Entonces empezamos, si no te quieres bañar, vas a tener moscas, con las moscas vas a andar. Algo de los pies que huelen a queso. Ah, y los pies te van a oler como queso de gruyere. Y así, él con su guitarra y yo, y haciendo todos los versos. Y de ahí surgió la canción completa. Pero era un coro. Y de un coro se convierte en un trancazo que ella tiene más de 950 millones de reproducciones en redes sociales. Así es. Y como la canción que no pensabas que iba a estar, los tiempos de Dios son perfectos. Te digo, cuando las cosas son, y cuando es orgánico, y cuando es de corazón. Sí, natural. Natural, sin quedar bien, sin pensar que va a pegar o no va a pegar. O sea, lo haces para ti o para tu familia o para la gente que quieres. Pega más. Así es. Muy cañón. Sí. Regresas a Monterrey después de todo esto y empiezas a hacer otra vez. O sea, de cero. De menos cero. Porque luego me empezaron a cobrar de anticipos que ya había de shows. Ok. Y mis papás me tuvieron que pagar todo. ¿Qué papás? Otra vez me ayudan a pagar el anticipo porque me van a demandar. Pero te das cuenta ahí también que el amor de la familia es incondicional. Y te abren las puertas otra vez y te apoyan. Totalmente. No, sin la familia no hubiera podido lograr lo que logré. Y sí, o sea, de menos cero a volver a hacer todo. Vestuario, botargas, escenografía. Sí, sí es cierto esa historia que cuentan de que te prestó una doble Tatiana vestuario. Taty Gina era. Sí, Taty Gina. Saludos, Gina Cerratos. Y Ricardo Limón, su esposo. Sí, sí es cierto. Cuando regreso a Monterrey, pasaron como unos tres, cuatro meses. Y habla Luis Mario Santos Coy a mi mamá de que, oye, queremos invitar a Tatiana al teletón. Este, vamos a ir con cámaras para que grabe el anuncio y todo. Y yo, mamá, no, 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 no estoy preparada. No tengo vestuario. Sigo gorda. Acabo de parir hace tres meses. O sea, no. Y mi mamá, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¿Cómo dicen? No me quiero bañar. ¿Cómo de que no? Tú puedes. Tú eras antes y tú eres. O sea, ese poder que me dio mi mamá. Empoderamiento también de que tú puedes. Y esta es tu carrera y lo vas a hacer. ¿Por qué no le hablas a una imitadora? Que te preste vestuario. Y yo, ¿cómo? Busca. A ver, y me pone así. La sección amarilla. Búscale. Busca sección amarilla y yo. Imitadoras. Y de imitadoras no había. Este, ah, F de fiestas. Fiestas infantiles. El anuncio más grande, pues esa es la que tiene más presupuesto, ¿no? Y las cosas más bonitas. Y era Tatillina. Y entonces, este. ¿Tú sabías que tenías miles de imitadoras y demás? Sí, de hecho a Tatillina la había conocido en un programa de hoy en México. Buscando a la doble Tatiana. Ajá, hacía muchos años atrás. Y ella ganó siendo imitadora. Pero cuando hicimos ese concurso pensábamos que iban a ser mini Tatianas. O sea, la niña vestida de mí. Y no, resulta que ya había un emporio de imitadoras que hacían negocio y que hacían shows imitándome. Yo ni por aquí. O sea, la verdad no sabía. Cuando vemos a estas chavas, ella gana ese concurso. Y cuando la veo en el anuncio, digo, ¿esta es la que ganó? Claro, la conocí hace unos años. Dos o tres años, no sé. Le hablo por teléfono. Y este. Sí, ¿se encuentra Tatillina? Sí, ahorita. Y me la pasaron y todo. Y yo. Este, oye. Este. ¿Gina? Sí. ¿Quién habla? Tatiana. Ay, no me vas a demandar veda, manita. Y yo. Y yo, no, no, no. Necesito que me prestes vestuario. Claro. ¿Cuál necesitas? Digo, obviamente todo el mundo ya sabía lo que había pasado. Este, necesito el del teletón. Porque aparte yo en cada evento me cambiaba de vestuario y me ponía los colores de acuerdo a. Yo ya tenía todos. Yo ya tenía todos. ¿Cuál necesitas? El del teletón. Ah, morado con amarillo. Ahí te va. Me manda su camioneta con todos los vestuarios. O sea, para que yo me probara. O sea, casualmente éramos la misma talla de bota. Entonces las botas también, la diadema, todo me prestó increíble. Y hasta lloramos y nos abrazamos y todo porque fue algo increíble. O sea, las vueltas que da la vida, ¿no? Y luego ella y su marido me empezaron a hacer mis botargas otra vez de cero. Mis personajes me ayudaron con la escenografía, me ayudaron con todo. Y al principio no me cobraban porque sabían que yo estaba en ceros. Y ya cuando empecé a ganar le dije, ahora sí les pago. ¿Cuánto les debo? Porque pues también la vida tiene que ser justa, ¿no? Sí, claro. Y gracias por apoyarme. Pero lo que tú les abriste el camino con tu personaje, aunque no los conocías, se devolvió. Se devolvió. Y nos seguimos viendo y de repente, pues ahora ya sus nietas, porque ya son abuelos, ya son tati fans. Ay no, y les agradezco tanto. Y así he conocido a muchas imitadoras en todas partes de México y de Centro y Sudamérica también, de Estados Unidos también. Y les agradezco tanto. Y ahora, bueno, hay drags mías. También. También hay drags y se ponen la pelucota y le meten presupuesto y vestuario y amo. De verdad que eso es un homenaje en vida, realmente. Totalmente. ¿Y nunca demandaste tú a imitadoras? No, jamás, jamás. Hubo un empresario que sí demandó a una imitadora, pero porque vendió un show como si fuera tuyo. Vendió un show como si fuera yo. Que tampoco se vale. Y aparte había marcas internacionales involucradas y cuando llegó esta imitadora, pues no era yo. Y el público y el empresario la demandaron, creo que en Poza Rica, Veracruz. Pero yo no. Yo lo único que sí les pido es que sean honestas y que no pongan una foto mía y digan que soy yo. O sea, que pongan como por ejemplo Tatiyina, que pone Tatiyina. No pone Tatiana, imitadora de Tatiana. Pone su foto, que además todas se parecen muchísimo. Sí, no engañar al público. No engañar al público, exacto. Y es que al principio yo no hacía fiestas infantiles. De un tiempo para acá es que he estado haciendo fiestas privadas. Pero al principio yo no. Yo decía no, no, no. Yo que me vayan a ver a la arena y que mi show tiene que ser así de grande, con tantas luces, con tantos bailarines, con tantos no sé qué. Y luego dices, no, mira, también, o sea, está padre poderte poner al alcance de la gente. Y también empiezan las críticas en redes sociales porque dicen, es que cómo cobra eso y bla, bla, bla. Oye, espérame, pues todo lo que hay atrás. Ah, sí. Hay botargas que cuestan una lana. Sí. El personal. O sea, luces, sonido, transportación, ya sea avión o autobús, este, managers, intermediarios, bueno, los bailarines. Es todo. El de todo. Es toda una infraestructura. O sea, no es nada más de que yo y ya. Por más de que me presente yo sola, tienes que llevar a alguien de luces de sonido de. No hay otra. No, y además, digo, no estás vendiendo los 45 minutos que dura el show. Estás vendiendo los 40 años de carrera. Más la hora y media que te tardas en arreglar, porque realmente los artistas cobramos por el traslado, no por lo que hacemos en el escenario. Eso lo haríamos gratis. Decía, decía. Es la preparación. Si Laurence Olivier decía, a mí me pagan por esperar. Ándale. La actuación la hago gratis. Ah, claro, claro. Nosotros también, como cantantes o como entretenedores, arriba del escenario no tendrías por qué cobrar, porque amas lo que haces, pero hay gente que vive de ti. O sea, tú eres también una fuente de trabajo que tienes que pagar sueldos y pagar mucha gente que está detrás de ti. Definitivamente. No, y hay gente que decide no hacer una fiesta privada. Que dicen, no, no, no. Nada más me ves en la arena o en el escenario y ya, ¿no? Digo, hace rato platicábamos cuando estábamos ahí abajo, que hay una foto de Pipo y Pipo no hacía piñatas. No hacía fiestas privadas. No hacía piñatas. Nada más un programa en tele y ya. Eso y eventos grandes o para empresas grandes, pero no hacía piñatas. Y por la amistad con mis papás fue alguna vez. Fue a tu piñata. Pero no hacía. No. Decide hacer esto. Mucha gente critica porque se filtran también precios que a lo mejor ni siquiera son los precios que se filtraron. Ajá. Pero somos muy buenos para juzgar. ¿Cómo reacciones ante el hate de las redes sociales o ante los señalamientos? Fíjate que tengo poco hate. Realmente la gente me ve con mucho cariño y con mucha nostalgia y con mucha alegría. Cuando me ven, hay gente que hasta llora. Es de que me. Ay, una chava. Ahora que estaba en el hospital. Ay, le mando besos y me estaba viendo en esta entrevista. Está en el hospital y me ve. Y ella también tenía a su papá en el hospital y me ve y se pone a llorar. Y yo no llores. Tómate la foto si quieres. Es que no traigo mi celular y no sé qué. Y ya después subió una foto y yo la reposteé. Me encanta ser agradecida con el público y realmente casi no tengo hates. Pero a medida que eres más famosa, pues estás más vulnerable a eso. Y cuando sacan eso, lo de los precios, que además les digo. Eso no tiene ningún dato oficial de mi oficina. Pero porque eso cobraba hace cinco años. No, no es cierto. No, no es cierto. No, o sea, se pagan. Hay que pagar impuestos también. Oye, cuánto pagamos de impuestos? De entrada nomás ya te van a tomar 30 y tantos. Sí, pero sí, cuando cuando surge algún hate en la época que no había redes sociales, pues era también complicado porque te veías en un ventaneando, en un gordo y la flaca, en un a nivel internacional hablando, pero no se esparcía tan rápido. O sea, la gente que vio ese programa ahí se quedó y se quedó con esa idea. Y ya ahorita ya es se queda para siempre en las redes sociales y se va desvariando esa mala información. Sí, es un teléfono descompuesto. Yo trato de que no me afecte. Trato de no engancharme. De hecho, cuando hay comentarios negativos que te digo llegan a ser pocos, los borro porque si no hoy me dan unas ganas de contestarles que no sabes de verdad. O sea, es una provocación. Es de le quiero contestar. Entonces mejor los borro. Pero lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Claro, totalmente. O sea, pero sí, sí, trato, trato de no hacer caso. Creciste en una época donde los artistas eran inalcanzables, donde los artistas llegaban en súper estrellas y ahorita los tienes en la palma de tu mano y te contestan. Y los ves en calzones, en su casa, cocinando, despertando. Y mucha gente confunde esa cercanía con también puedo tirar mi hate y mi odio y así. Y no es así porque detrás de un teléfono todos somos personas. Claro. Y no sabes también la persona lo que está viviendo en ese momento. Entonces tú le puedes decir a un artista que es el peor del mundo y a lo mejor en ese momento él se siente el peor del mundo. Claro. Y no sabes lo que le puede afectar eso. Sí. Simplemente porque a ti te fue mal en ese día de trabajo. Sí, sí, sí. Y está muy cañón. Es la responsabilidad también del otro lado. Es muy fuerte. O sea, sí he visto cómo de repente hablan de gente y difaman de una manera impresionante y pueden acabar carreras y pueden hasta llegar a hacer que alguien se suicide por una mala información. Una mala noticia que se esparce como pólvora y a lo mejor es una total mentira. Y está bien cañón porque tus hijos nacen con una mamá famosa. Sí. Así les tocó. Qué duro. Cómo trabajar también con ellos porque también a ellos en el colegio les tuvo que haber tocado de que hay tu mamá de las estrellitas cuando empiezan a estar grandes los niños. Sí, claro. Tu mamá de las estrellitas. Y a lo mejor ahorita lo entienden y están felices y son los más primeros fans tuyos. Sí. Pero en su momento, ¿cómo lo trabajaron también? ¿Cómo ayudaste a trabajarlo con ellos? Y en su momento, cuando eran niños, era complicado que entendieran que me tenían que compartir con otros niños. O sea, porque, por ejemplo, si yo iba a una fiesta infantil como mamá, me volvía el centro de las miradas, el centro de... y el show ya no lo pelaban por foto conmigo y con mi hijo. Foto con... y mis hijos eran como, ¿por qué? O sea, mamá, mira, mira, estoy en la resbaladilla. Mamá, mamá, estoy en el... Y si te vas a la resbaladilla, la que siguió a tomar la foto, va a decir que sangrona por eso fue para ella. Ay, sí, no, y qué pesada, ¿no? O iba a un festival de mis hijos y yo con mi cámara de video y de foto y ay, qué emoción, una foto. Y yo, espérame, es que está mi hijo cantando. Qué sangrona. Híjole. No, es complicado. Está bien cañón. Es complicado. Me ha tocado en velorios, en el súper, en momentos incómodos. Y que sonríe para la foto y tú. Normalmente sí lo hago. Y mis amigas me dicen, qué paciente eres. O sea, yo no podría ser artista. Le digo, es que yo sí, sé que gracias a esa gente soy quien soy. Sin ese público, sin esos tatifans, yo no sería quien soy. Claro que hay unos que rayan en la imprudencia. Sí, a mí me han pedido fotos en el velorio de mi papá. Claro, a mí en el baño. ¿No te he pasado en el baño? Me pasan la hoja por abajo del excusado. Por abajo del baño me han pasado y digo, Es neta, o sea, espérame tantito. Es amándame tantito. Digo, yo no soy un mortal. Tú eres famoso en todos lados. No, tú también eres. No, yo soy local celebrity. No es cierto. Trabajaste con tus niños también para platicarles todo esto, de que su mamá la conocían en todos lados. Fíjate que a mi hija, a Cassandra, su sueño era conocer a Cenicienta. Entonces ahí voy a Disney, ¿no? Y voy con mi mamá y Disney. Hicimos tres horas de fila, ¿te gusta? Para la fila de, que en el castillo, Cenicienta. Entonces le compré una cajita musical. Y para que llegara Cenicienta y se tomara foto con ella y que le firmara la cajita musical, ¿no? Tres horas. Ok. Cassandra, chiquitita, tenía unos cuatro años, ¿no? Y, ay, emocionada y se toma la foto y Cinderella y guau, guau, guau y la foto. Salimos del castillo. Va pasando el mentado, este, desfile. Tintirintin, tintiquitiquitiquit. Y ve a la Cenicienta y dice, Esa no es, mamá. Esa está más gordita. Esa no es la de la foto. ¿Cómo? Y empezó ella sola y dijo, Ah, es una actriz. Es una actriz Cenicienta. Es una actriz, claro. Ok. Y así se quedó yo. De haber sabido, no hacíamos tres horas de fila, ¿verdad? Y la llevaba aquí en la macroplaza. Aquí a la macro, hombre. Aquí en la carretera. Oye, total, pasa el tiempo. Y en eso estábamos en un centro comercial. Y empiezan a llegar niños y niños. Hasta que está controlado, está bien. Cuando ya se vuelve de miedo es cuando ya te empiezan a jalar y, ah, ¿no? Entonces, ella vivió todo eso, ¿no? Esa euforia, ese auge. Le llegaron a rasgar la córnea con un papel pidiéndome un autógrafo. O sea, ella estaba aquí, yo aquí. Le doy el autógrafo y le hace así a la hoja y le rasgaron la córnea. O sea, sí tiene experiencias traumáticas con la fama, pobrecita. Y entonces me dice, es que ¿por qué? ¿Por qué si no traes el disfraz saben que eres Tatiana? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, Cenicienta es Cenicienta. Pero tú te quitas el disfraz y sigues siendo Tatiana. Y yo, bueno, pues es que así como para ti Cenicienta, así yo con estos niños. Y gracias a estos niños que compran el disco, te puedo pagar tu colegio. Y te puedo pagar tus juguetes. Y tus medicinas. Y tu comida. Entonces, así crecieron. O sea, diciéndoles la verdad, realmente. Yo me acuerdo que tuve una plática seria con Chabelo en su momento y con la Chilindrina en su momento. Porque sí para mí llegó a ser como una culpa, ¿no? De, híjole, atiendo más a otros niños que a mis hijos. O, ¿cómo le hago para esta intermediación y que no se sientan menos queridos, no? O sea, y me dijo, no, tú háblales con la verdad. Tú diles que tú te vas de gira porque es tu trabajo, porque estás ganando dinero. Porque, pero para ti, tus hijos son lo importante, ¿no? Porque yo le decía a Chabelo, ¿cómo le hiciste para que tus hijos no se traumaran? No se trauman, Tatiana. No se trauman. Tú diles la verdad y lo van a entender. Y así fue. Y entonces ya después era como, ay, qué padre. Mamá, ¿quieren una foto? Y ya. Sí. Y mamá, esto. Ya integrado, integrados. Quiero el Nintendo. Ay, no es cierto. Viene el PlayStation nuevo. Quiero el nuevo. Eh, también después de una separación tan mediática como la tuviste y demás, volver a creer en el amor no es fácil. Ay, no. Fernando, auxilio. ¿Te tiraban la onda? O sea, sí, sí, así que. Porque también, una mujer famosa, una mujer guapa, o no, también nadie, no es así como que bien fácil acercarte. No, fíjate que no, o sea, no, no tenía así como que muchos pretendientes, no. No. Pero cuando llegó mi segunda relación larga a mi vida, le dije yo, yo no creo en el amor y yo no creo en, yo creo en los momentos felices, yo no creo en el amor a largo plazo porque estoy muy dañada, estoy muy afectada y yo pienso que todos los hombres son malos y que y sus detalles, su talento me enloqueció, su relajamiento también, su manera de, pues sí, de, de, de acompañarme en mi, en mi proceso, en, me ayudó mucho. Una persona opuesta. Opuesta a mí, pero, o sea, con bases, con bases artísticas, porque era violinista y pianista y luego productor y productor de mis discos también, pero estaba él detrás, ¿no? Digamos en el artículo artístico, pero atrás, no siendo este frontman, pero me entendía, o sea, vivía giras, vivía, este, hablaba en el mismo idioma, hablábamos en el mismo idioma y su, su talento es impresionante, sigue siendo impresionante, este, pero, pero sí es difícil, o sea, después de 12 años, 12 años de relación, 12 años, wow, sí, 12 años, este, me dijo, no puedo con tu éxito, no puedo con tu fama, no puedo, no me siento a gusto, siento que no me necesitas, y yo, pues, no, desde el día uno te dije que no creía en el matrimonio, que no me iba a volver a casar, que no necesito a nadie, o sea, estoy contigo porque te amo, porque te admiro, este, pero bueno, pues, ni modo, cada quien por su lado y, y ni modo, o sea, las cosas, sí, otro trancazo, otra, otra decepción, este, más fuerte, porque en esta, sí, me enamoré mucho, sí, y porque era una relación bonita, una relación bonita, con amor, con, sí, eh, sigues trabajando en eso, ya te relajaste, ya estás, sigo trabajando en eso, yo creo que, sí, hay que seguir trabajando en todas las relaciones, tanto desde la infancia, y la personal, ¿no? Sí, en la personal, o sea, sanar cosas de la infancia, sanar cosas de traumas que tienes ahí bloqueados, que a lo mejor ni fueron tan extremos, pero tú en tu mente los tienes extremos, todo el tiempo hay que estar trabajando en uno, a mí me gusta mucho la autoayuda, me gusta mucho, este, leer, me gusta mucho, este, oír podcast de autoayuda y todo, y me gusta no nada más la terapia psicológica, sino terapia holística, ¿no? Y el alinear los chakras, y el reiki, y meditar, y respiraciones, este, cuarzos, de todo, hay que ayudarse de todo. Claro. Sí. Yo, en épocas, así, muy, muy intensas, de, de, de tristeza, o de ansiedad, o de decepción, yo ponía de hipnosis. Guau. Para dormir. Ay, no, qué miedo. Y con diferentes mensajes. Ok. No, o sea, con diferentes mensajes de que, para que estás alevianado, para que es, y te ayuda a, a, cada quien me emociona. De hipnosis no he puesto, pero sí oigo meditación guiada. Me gusta mucho la meditación guiada. Y eso me, me ayudaba a dormir cuando no podía dormir, por ejemplo. Sí, sí. Digo, todo es lo que te funcione. Exacto. Porque a lo mejor lo que te funciona a ti no me funciona a mí o viceversa. Claro. El chiste es lo que cada quien le, le jale. ¿Sigue sin creer en el amor? Creo en el amor, pero como que, ay, es que no sé qué pensar. Sí creo en el amor, porque tengo muchos amigos, parejas que llevan toda una vida y que se siguen amando y se siguen adorando y, este, a su manera. Hay acuerdos, hay negociaciones, hay decepciones, pero siguen juntos. Pero no sé, no sé. Yo ya me da flojera conocer a alguien y el empezar con el dónde estás y por qué estás y por qué te vas de gira y explicarle. Ay, no, ya me da flojera, la verdad. Estoy feliz, estoy por primera vez, Fernando, viviendo feliz conmigo misma. No, yo no podía estar conmigo misma. No sé si porque no me había aprendido a escuchar o no me había silenciado para aprenderme a conocer, pero estoy muy feliz conmigo misma, me caigo muy bien, me la paso increíble yo sola y, claro, tengo muchas amistades padrísimo. Me la he pasado viajando también con amigas de vámonos a Alaska, pues vámonos, vámonos acá, pues vámonos, gastando lo que quiero o no gastando, ahorrando, comprándome una casa, decorando. O sea, me la he pasado muy bien y ya van a ser tres años de que estoy sola. Es que fueron los primeros 15 años muy relajados de tu vida y después de los 15 fue chamba, 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 chamba y luego casarte y todas las broncas. Y después de eso, en que arreglarte otra vez a empezar y después empiezas la otra relación. Ajá, siete años sola y luego la otra relación. Pero siete años eran para ir pegando los pedacitos de donde venías. Sí, claro. Entonces, por primera vez estás. Por primera vez estoy bien feliz, sola. Y ahí te va. En algún momento vaya una persona bien feliz, sola, también. Y van a compartir esa felicidad. Sí. Con ese mismo, pero ya estás vibrando en otro nivel. Sí, claro, ya con otra. Con otra mentalidad. Con otra mentalidad, sí. Con otras demandas en el sentido de yo no voy a darte avisos de dónde voy o esto o el otro. Yo te voy a ser fiel, yo te voy a respetar, pero no somos dueños uno del otro. Exacto. Con una madurez. Llegarás a ese. Con una madurez que lo único que te da son los pruebas y error y acierto error y. Pero durante muchos años te lo has pasado. La vida. Chambeando y haciendo feliz a los demás. Sí. Cuando tú estabas. Yo siento que mi misión en la vida es hacer feliz a los demás. Sí. O sea, ya los, ya ahorita lo analizo y digo, sí, soy una people pleaser, ¿no? Este, porque aparte cuando hay alguna rencilla ríspida o algo así, yo soy la que, eh, te vendo un piano. Ay, sí. Oye, ¿cómo ves? Este, ay, qué bonita tu corbata. O sea, soy como que la rompe. Conflictos. Sí. Digamos, ¿no? Me gusta la paz, me gusta el amor, me gusta que todos se lleven bien, me gusta la armonía, soy muy positiva, muy alegre. Este, y yo creo que como dice mi maestrita de vida, que es una hijada mía que vive en Campeche, que tiene nueve años, dice, la decisión es una, la felicidad es una decisión. Sí. Sí, tú decides. Y no se puede estar feliz tampoco todo el tiempo. No, tampoco. No es 24 horas y 7 estar feliz. Yo de repente tengo mis días de, tres días de no salir de mi casa. El chiste es estar en el mayor tiempo feliz. Arriba. Exacto. Y verle las cosas positivas a todo, a todo lo que te, aún lo peor que te pueda pasar, dices, en lugar de decir, ¿por qué me pasó? Es para qué me pasó. Y a ti te pasó para transmitir ese mensaje que a lo mejor a alguien le abriste los ojos el día de hoy. Lo haces con las, con las conferencias también. Sí, también. ¿Cómo surge esta parte de la conferencia, de hacer esto? Pues surgió a raíz de que todo esto fue muy mediático, aunque yo no hubiera querido, pero pasaron muchas cosas fuertes, demandas, persecuciones, amenazas de muerte incluso, cosas muy feas. Y la primera conferencia que di creo que fue para la gente del, del DIF fue en México, este, para las mujeres que trabajan para el DIF y yo no estaba ni siquiera preparada, no tenía ni fotos, nada, nada. Fue así nada más parada, hablando. Creo que fue una conferencia como de dos horas porque fue como terapia para mí. Y a raíz de que empecé, catarsis, empecé a decir cosas y empecé a hablar de cosas. Y empecé a desbloquear cosas, aunque ya había ido a terapia, surgían más cosas. Empecé ya a organizar mis ideas y a decir, ok, esto puede ser una conferencia. Ahí no se llamaba Yo Puedo, nada más era Tatiana, va a venir a hablar de su experiencia de violencia interfamiliar y de, y de abuso, ¿no? Y a partir de ahí fui organizando ideas, organizando momentos de mi vida. Y ahorita ya tengo la conferencia Yo Puedo y ya la he dado en Kansas City, en Estados Unidos, en, en México, en, en Centro y Sudamérica también. Entonces, ha sido muy bien. Y a través de esas conferencias, has tocado corazones de muchas de ellas. ¿Te han contactado después para decir, tenías razón, hice esto? Sí, sí me han contactado. Sobre todo en Instagram, en mensajes directos, de repente, este, gracias a ti, este, supe lo que valía, supe que yo no tenía derecho a vivir una vida así. O gracias a, a lo que oí en tal conferencia o en tal entrevista. Y así va a pasar a, a raíz de esta entrevista también, estoy segura. Y, y a través del testimonio que has dado todo el tiempo. Sí. Antes de, de cerrar y demás. Otro salud. Otro salud. Me estoy diciendo. Yo también. Pues tú di salud cuando quieras. Tatiana en concierto. El mejor espectáculo familiar de Latinoamérica. Tatiana, la reina de los niños, en concierto. Presenta su show, Feliz Navidad, este 18 de diciembre en la Arena Monterrey. No te lo puedes perder. Boletos a la venta en taquillas de la arena y en superboletos.com. No falten. Después de decir salud, qué tranquilos estamos. Sí pasa. Ay, a gusto. Cuéntame cuántas arenas llevas, porque está muy cañón. Llevo 20 arenas. Tengo un récord bien bonito. 20 arenas. 20 arenas. Y este año, que bendito Dios, ya pues regresando de pandemia, este volví a ser a Arena Monterrey el día primero de mayo y voy a ser segunda Arena Monterrey el mismo año, el 18 de diciembre. O sea, ya mérito. Ahorita estamos, ¿qué día se ha llegado? ¿30? Sí, hoy es 30 de noviembre. Entonces, ya dentro de 18 días. De nada, exacto. Sí. Y es una oportunidad no solamente para los niños, sino para los papás. Y ya casi vamos, como decía Vivo, de los papás, de los papás, de los niños. De los papás, de los papás, de los niños. Ya te han llevado a nietos, me imagino. Claro, sí. No, es increíble. De repente, o sea, de que ya son tres generaciones de tatifans, como les digo. Es increíble, es muy bonito. Porque, bueno, en los ochentas eran las abuelitas jóvenes de chicas de hoy, el elevador y el lobo en la noche y todo. Y luego, ellas tuvieron a sus hijos, hijas, que son los del patio de mi casa y Pimpón. Y luego, ellos, a su vez, ya tienen hijos, que son los de Patita Lulú, no me quiero bañar, y zombies, y las más nuevas. Wow, está muy cañón. Es increíble, sí. Eres muy profeccionista. Y uno es la misma, hijito. Estamos iguales. Estamos iguales. Yo estuve en una de esas de la arena haciendo el backstage, haciendo las entrevistas por fuera. Sí, super. Ahí me invitó Juan. Qué padre, gracias. Y estuve entrevistando a todos. Gracias por siempre apoyar, amigo, ya sabes. Yo me considero parte de la familia por la amistad de nuestras madres. Sí. La mía, paz, descanse. Y yo le dije a Juan un día, yo siempre digo que a Juan le debo mucho de mi carrera porque él me llevó al noticiero. Él no me dio a ser casi. ¿En serio? No, wow, no sabía eso. Y siempre dicen, ah, es tu talento y lo que tú. Sí. La verdad es que es padre que te abra una puerta, de ti depende de dejarla abierta. Claro. Y afortunadamente funcionó. Y siempre le he dicho a Juan, Juan, tú me puedes pedir lo que quieras. Ay, qué lindo. Y menos que me mandes a un algo de rayados. Porque un día me dijo, necesito que vaya a ser un medio tiempo de rayados. Le dije, no, güey, me van a linchar. No, te van a linchar, claro. Me dijo, no, tienes razón. Dijo, yo porque tengo confianza, pero no, la neta no. Le dije, de ahí pídeme lo que quieras, güey. Qué lindo. Dije, hasta las naches, pero, güey. Afortunadamente no es de ese estilo, no me los pide. Seguimos siendo tan amigos como siempre. Y últimamente te hemos visto mucho en Masterchef. ¿Cómo llega eso? Y Masterchef, fíjate que llega porque voy a hacer un programa de televisión en Televisa con Patilú anunciando un autoconcierto que íbamos a hacer. Sí, un autoconcierto. Y me ve Miguel Ángel Fox. Miguel Ángel Fox fue mi segundo productor en el espacio de Tatiana. Ok. En Televisa. Miguel Ángel Fox me ve en las cámaras y me habla que me quiere saludar, no sé qué. Total, vamos a su oficina. Y me dice, oye, estoy produciendo ¿Quién es la máscara? Y le digo, ay, sí he visto en redes sociales, pero yo la verdad no veo la tele. Y no veo la tele, o sea, qué pena, nada más veo series y no veo la tele, ni los noticieros, ni nada. Nunca veo la tele, ni sé de los artistas nuevos, ni nada. Y me dice, es que queremos ver si quieres participar en ¿Quién es la máscara? Quiero, quiero saber. Y yo, ¿de qué se trata? Pues mira, que son artistas, se ponen botarga y entonces va votando la gente. Y yo, claro. Yo a todo digo que sí. Yo sí, sí, sí. Yo quiero ser parte de todo. Y entonces me dan a escoger personaje. Y al principio dije, Sirena. No, pues va a ser súper fácil que me encuentren porque pues ya fui Sirena en la novela de Amir, etc. Este, luego dije Leona, pero Leona se lo dieron a Dulce María. Total que la planta carnívora. Me encantó desde el día uno. Me encantó. Es una gran producción. Y además, sí es un silencio sepulcral. Pues nada más Miguel Ángel Fox, los de vestuario y los de sonido. Nadie más sabíamos. Porque aparte, en todo el tiempo que estás concursando, te ponen y que estás en el camerino. O sea, para empezar, entras a Televisa con una máscara, con una gabardina. No se te ve el pelo, no se te ven las manos, nada. O sea, literal no saben quién entra. Nadie sabe quién entra. No puedes hablar durante toda la hora que vas al camino de tu hotel a Televisa con el chofer. No puedes hablar, no puedes decir nada. Luego te llevan en un carrito de golf. Súper interesante. Pero bueno, participo en Quien es la Máscara con planta carnívora, que fue una gran experiencia. Y ahí conozco a los directores de contenido, que eran los escritores de las cápsulas y de todo esto, que eran Fer Chonoya y Alfred Ballesteros y Alec Delgado. A ellos tres. Y estando ahí en la máscara, ya cuando se va a terminar, ya cuando es mi último capítulo, me dicen, nos están ofreciendo la producción en Azteca de Masterchef Junior. Y nosotros dijimos, Tatiana, pues Junior con los niños, claro, Tatiana, ¿no? ¿Cómo ves? Te proponemos. Y yo, claro que sí, yo quiero, yo quiero. Y ojalá. Yo ojalá. Yo, claro, todo quiero trabajar. Me encanta trabajar y amo lo que hago, ya sea conducción, actuación, baile, canto, todo. Y entonces me proponen y me dicen que sí. Sandra Smester, besitos. Este, allá en TV Azteca, ya no está en Azteca, ahora está en Telemundo. En Telemundo. Sí, creo que en Telemundo. Sí, en Telemundo. Y venía de Telemundo antes, ¿no? No sé. O estaba, ella estaba en Estados Unidos. Yo la conocía. O en Univision, o en alguno estaba, vinió para acá y otra vez de regreso. Y otra vez de regreso. Este, total que dice que sí, entonces, pues llega todo de, a ver, vamos a conocer a los chefs, a la chef Betty, un encanto, la amo. Al chef José Erna, este, y luego, pues, que van a traer un chef, este, invitado. Total, fue una. ¿Cómo es un día de grabación? Uf, bueno, los llamados, sí. ¿Qué es pesado? 5.40 de la mañana, 6 de la mañana pasaban por mí a mi hotel, porque, pues, yo no vivo allá. Este, todos los niños y los papás de los niños estábamos en el mismo hotel, porque aparte, época COVID. Sí. ¿Verdad? Entonces era, todos ahí, no pueden salir. Grabamos de lunes a sábado. O sea, es, realmente es una fría. De lunes a sábado y sin horario de terminar, o sea. Un capítulo de MasterChef. Al aire. De aire, ¿cuánto se tardaban? Tres días. ¿Para ser uno? Para ser uno. Uf. Con los niños, tres días. Tú estás acostumbrada a esos trotes, pero ¿cómo les dicen los niños? Los niños fascinados, ¿eh? Pues, porque para ellos realmente era diversión, era convivir con más niños que les gustaba lo mismo, que les gustaba cocinar, o sea, se llevaban increíble. De repente yo los veía corriendo y yo, ¿cómo que no? Eso, no que no podían salir de su cuarto y todos ya jugando las escondidas en el hotel y iban y bajaban y todo. No, un amor. Acabo de conocer a Sarita. Ay, sí. En Vallarta. Sarita Parlanchina, le digo yo. Fuimos a un evento de una fundación que dio apoyo que se llama Somos el Cambio y ella condujo una parte, yo conduje el principio del evento y ahí la conocí bien linda. Sí. Y que muy parlanchina. Estas generaciones ya nacieron conductores. Yo me acuerdo que de niño me daba pena hablar. Claro, a mí también. O sea, yo cantaba así como. Y ahorita los niños ya nacen con el chip de soy conductor, soy youtuber, soy tiktoker, soy todo. Muy cañón. Sí. Después viene ahora el Celebrity. Después viene el Celebrity y ahí fue un poco, se tardaron un poco en decidir si sí era yo. Porque decían, bueno, con los niños ya, o sea, más que claro que con los niños, pero con los adultos. Y entonces ahí la chef Betty, el chef José Erra y los productores dijeron, a ver, Tatiana es una señora, o sea, no es una niña, es una señora y es una persona que. Que se va a llevar y además que conoce a todos los artistas también. Y que todos la creemos. Ay, gracias. Y que se lleva bien con todos y todo. Vas a ver, o sea, te va a gustar. Y entonces otra vez volvieron a decir que sí. Este y otra vez dos meses. Vete a vivir a México y aparte nos tocaron los temblores. Los nuevos, ¿verdad? En piso 26 y luego en piso 12. Y es una experiencia totalmente diferente. Sí. ¿Tú te reinventas a cada rato? Yo me reinvento. Sí me gusta ser camaleónica, fíjate. Pepe Quintero, gran fotógrafo y amigo, me dice que soy camaleónica. Él me ha puesto de Donna Sommer, me ha puesto de Marilyn Monroe en sus fotos. Y me dice, no puede ser. O sea, pareces igual y eres tú. Y cómo puedes cambiar tanto. Y así me he cambiado con Megara en Hércules. Con Lupita, la secretaria en Mentiras, el musical. Como Reina de los Niños cantando. Como cantante pop también. Sí me gusta mucho. En el 2014. En el 2014. Vuelves a sacar el disco pop. Porque yo fui a verte un concierto. Ajá. En el... En el heaven. Que ya no existe, ¿verdad? No, ya no existe. Y ese, no se me va a olvidar nunca. Porque ese día rescaté a la perrita que tengo. Claro. ¿Todavía la tienes? Claro. Ay, ahorita la veo. Ahí está la tenía. Estaba allá afuera. Estaba allá afuera. Toda flaca, toda llena de hongos. Claro que me acuerdo. Y llevo, estaba como lloviendo ese día. Ajá. Y... Guau. Y quería entrar a un antro y le pateaban. Ay, sí. Termina el concierto, nos quedamos ahí. Dos de la mañana nos cierran. Y dije, vamos a seguirle, vamos al canto. Y donde salgo, sigue la perrita ahí. Ajá. Y le abro la puerta del carro, le digo, ven, ven. Y se subió. Y se subió. Ya está la fecha, aquí está. Guau. Ya tiene conmigo ocho años y un poquito más. Ya pasó tanto tiempo. Y entonces, cada vez que cuento la historia, digo, iba a un concierto de Tatiana, porque iba a presentar su disco y bla, bla, bla. Sí, es cierto. Y ahí la tengo todavía. En el 2014. ¿Te gusta más la parte de los niños o la parte del pop? Las dos las disfruto enormemente. O sea, en lo de los niños disfruto unas cosas y en lo del pop disfruto otras cosas. ¿Dejarías alguna de las dos? No. No, yo creo que no. Intenté, intenté dejarlo de los niños porque venía mis 30 años de carrera artística, venía el lanzamiento de ese disco y yo pensé que no era correcto confundir al público. Yo pensé que no era correcto que dijeran quién es Tatiana, la que canta pop, la que canta infantil, o sea, de qué se trata esto, o sea, de a qué estamos jugando. Pensé que la gente iba a pensar eso y dije, bueno, me retiro de los niños, terminé en el Auditorio Nacional y no se pudo. O sea, el público y los fans y todos decían otro disco, otro disco y les debo otro disco de pop. Y yo creo que el año que entra voy a hacer un live session con mi productor Neto Gracia, que le mandamos todo el amor. Saludos a Neto y a Belia. Además, experto en hacer este live sessions y quiero hacer uno para mis 40 años de carrera. Un live session, un disco, un DVD, un todo lo que se pueda, pero no dejo a los niños. O sea, mientras siga pudiendo hacer lo de los niños y aparte, pues la voz sigue saliendo, o sea, y sigo bailando y me sigo viendo bien en minifalda. No es por nosotros. Sí. ¿Para qué digo que no? Sí, sí. No, le digo, no sabe enojar Juan. ¿Qué vamos a ver en esta arena? Un show de Navidad que ya la gente lo espera porque saben que vuelo, siempre saben que vuelo. Me gusta volar, me gustan las alturas, me gusta la adrenalina. Entonces ahora volaré nuevamente con mi trineo, con Santa Claus. Y son todas las canciones que he grabado a lo largo de estos 28 años cantándole a los niños canciones navideñas. Tengo ya tres discos de Navidad. Entonces tengo pues todos los villancicos tradicionales. Las más recientes que he grabado son Los Pastores a Belén. Acabo de grabar una canción que compuse que se llama La Navidad. Acabo de hacer el video. Acabo de grabar otra canción para los Reyes Magos que compuso Alberto Kremerman, dueño de Hermes Music y de la Fundación Hermes Music. También acabo de hacer el video. Total, hay todo. Y también acabas de hacer otras mañanitas. Sí, también, ya están por salir. Se me hace que van a salir el día de mi cumpleaños como autorregalo. Excelente, ya falta poquito. Ya falta poco. Hay que festejar. El 12 de diciembre es mi cumpleaños. Sagitario. Y te ha tocado también estar cantando para la Virgen. Sí, siempre, cada año le canto y me ha tocado cantarle en diferentes partes del mundo. Me ha tocado en Las Vegas, en Oklahoma, en Chicago, en Los Ángeles, en Houston, en San Antonio, aquí en Monterrey, por supuesto, en el DF, en Ciudad de México. Sí, CDMX. ¿Qué te falta por hacer? Muchas cosas. No me gusta mucho pensar a futuro. Me gusta mucho pensar en el aquí y en el ahora. En lo que estoy viviendo porque uno no sabe qué va a pasar mañana. Y disfrutar el momento al máximo. Soy muy apasionada, soy muy entregada y soy muy extremista. Entonces hago o todo o nada, pero más bien a todo siempre. Entonces me faltan. ¿A qué hora naciste? ¿Eh? ¿A qué hora naciste? 10.45 de la noche. ¿Sabes qué? ¿Cuál es tu ascendente o no? Creo que Leo. Sí. Saludos a Misada. Saludos, Misadita, te queremos, te adoramos. Digo, ¿por qué? ¿Qué vamos a jugar? Unas preguntillas. Vamos a jugar un juego conmigo que me gusta mucho a mí. Vamos, estas son preguntas. Una para ti, una para mí, una para los dos. Ok. Ahorita la parte. ¿Y perdemos o ganamos? No. Aquí nada más. O sea, esto es de decoración. Esto es de decoración. Hace poquito alguien puso ahí. Otro día jugamos póker. O 21. Blackjack. The shots. Sí. Ay, no. Ay, no. Venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Pártala? ¿Ya? ¿A la mitad? Ahí. Ahí va. Una para ti, una para mí, una para los dos. Ah. Para ti, para los dos, para mí. Ok. Y dice, muéstrame las últimas tres fotos de tu carrete. Qué miedo. No es para mí. Ah, tú. Ah, por eso tienes miedo, ¿verdad? Oye, yo luego, luego ya, bien transparente, yo sacando. No sé qué vaya a pasar. Ay, manito. Pues ten cuidado, ¿eh? Pero ahí está. Vamos a hacerlo legal. Si no, lo censuramos. Vamos a hacerlo legal. De tu carrete. ¿Yo dónde tengo mi carrete? Aquí. Este es el último que se estaba mandando. A ver, ¿y yo no voy a ver o qué? Es un video. A ver. De un regalo que te voy a hacer ahorita. Ah. Porque lo mandaron mal, lo tuve que arreglar. Ah. Entonces, es el video de ese. Ah, ok. Uno antes es un meme que mandaron. Subiría el brillo, hijito. Y esta es la última de ayer que andaba yo en traje grabando. Son mis tres últimas fotos. La libré. ¿Te gustan nada de traje o no? No, la neta no. No. Fíjate que a mí en Masterchef me encanta como me maquillan y me peinan y yo me dejo hacer todo porque como nunca ando así. Esas fueron las últimas tres. Ok. Eran de los mandó la Chef Betty. Hace cuenta, hace cuenta. ¿Para ti? ¿Qué dice? Es que para leer sí necesito lentes. ¿Te has puesto alguna vez ropa sucia porque no tenías nada limpio? Uf, infinidad de veces. Hasta la fecha. Sí. ¿Ropa sucia porque no tengo nada limpio? Sí. ¿Tú lavas? A veces. ¿Tú cocinas? No. Nunca. A veces. No es mi pasión, pero a veces. ¿A qué hora te levantas? Oye, cabe mencionar lo de ropa sucia porque no tenías nada limpio en giras. Obviamente en mi casa siempre tengo algo limpio. Pero en giras es de que ni modo. Un día normal. ¿A qué hora te levantas? ¿Seguro? ¿Quieres saber? Yo te digo a qué hora me levanto yo. ¿En serio? Yo pongo despertador para levantarme doce y media. Yo me levanto a la una. ¿Por qué? Y si no a las tres de la tarde. O sea, si no pongo despertador a las tres de la tarde porque sí. Yo lo pongo doce y media más o menos es como promedio. Ajá. Porque si no me voy a dormir demasiado tarde. Exacto. O sea, si me sigo, me sigo de largo y me voy moviendo el reloj hasta dormir. Ah, sí. Básico cinco, seis de la mañana. Bueno, en pandemia yo me dormía a las siete de la mañana. Siete de la mañana. O sea, ya era una cosa enfermiza viendo series y TikToks y todo. La bronca es cuando tienes un compromiso temprano. Sí. Porque le sacas la vuelta a los temprano. Antes, cuando era más jovencita, digamos hace cinco años, me iba en vivo. Pero las consecuencias eran terribles. Porque aparte en mis shows que son de alto rendimiento, digamos, de estar bailando y brincoteando, se me bajaba la presión. Y para los dos. Ay. Y dice, ¿cuándo fue la última vez que lloraste y por qué? La última vez que lloré fue el viernes pasado. ¿A qué estamos? Grabando, estamos un martes. Ah, bueno, pues el viernes pasado. Porque entró mi papá otra vez al hospital y la primera vez fue como muy rápido y fue muy rápido también la solución y le pusieron el marcapasos y el extend y todo. Y ya la segunda vez fue, ¿qué tiene? ¿Qué pasó? Entonces ya era hemorragia interna, ya eran cosas más graves. Y ahí sí lloré mucho porque aparte mi papá empezó a hablar de acordándose de mi infancia. De cuando yo sobreviví, mi nacimiento. Entonces los dos lloramos juntos. ¿Eres muy sentimental? Sí, soy. Viendo películas casi no lloro. No me gusta llorar. Sí, soy muy sentimental. Pero casi no lloro. La verdad. ¿Te pones una barrera para ser fuerte siempre? No sé. No sé si soy fuerte o me pongo una barrera. No sé. ¿Alguien externo te lo podrá decir mejor que yo? A veces uno no se conoce tan bien. No. Yo sí lloré con las películas, por ejemplo. Yo no. O sea, yo con las películas sí, sí, pero literal. Decirle a la ley. Sí. ¿Sabes qué me emociona mucho y me dan ganas de llorar? Las noticias. Nuestro gobierno. Mi cuenta de banco. Sí. No. No, cuando le aplauden a los compañeros las ovaciones. Claro. Me da mucha emoción. Ay, a mí también eso. Sí. Y cuando llenan, haz de cuenta con una arena que yo voy de artista y que grabo así todo alrededor. Es como una empatía bonita porque estamos en la misma carrera. Hace unas semanas fui a Las Vegas y me pongo, cuando llego a ir a Las Vegas, tengo la oportunidad, me pongo a ver qué shows hay, a ver qué voy a ver y veo que va a estar intocable. Le escribo a Ricky y a Marco Arispe que les agradezco la invitación y los voy a ver. Entonces, estar en el Virgin Hotel, que tiene muy bonito auditorio, estaba en un muy bonito lugar y ver cómo la gente le aplaudía a Ricky, cómo se le entregaban, me da emoción. Sí. Y dices, ni me están aplaudiendo a mí, ni es bien, pero me da emoción el éxito de la gente que admiro. Sí, a mí también. Eso es una. ¿Por qué lloré la última vez? Hace poquito volví a ver el video que tengo de Mónica Cruz, de mi canal, donde habla este problema que tenía para poder tener hijos, no tenía, bla, 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 y cómo el milagro sucede, todo esto. Y cada vez que lo veo, vuelvo a llorar. Vuelves a llorar. Me emociona mucho. Ay, qué bonito. Esa fue la última vez que lloré y lloré. Lo voy a ver. Creo que fue sábado. También antier. Sí. O sea, literal. O sea, somos bien llorones. Sí, señor. La verdad. Pero bueno, te tengo unos regalos. Ay, qué padre. Yo también. Tú conoces Acción Poética. Sí, claro. Hemos crecido en esta ciudad y hemos visto estas barras por todos lados. Que además han traspasado fronteras. Más de 40 países. Sí. Estamos en el año 26 ya que empezó Armando. Ah, por cierto, tengo otro programa, además de Fernando Lozano Presenta, que se llama Retratos de Vida. Ok. Ese sale los lunes a las 8.30 de la noche y son pequeñas historias de diferentes ámbitos. Y el primero fue Armando Alanis de Acción Poética para que me contara cómo fue que inició la Acción Poética y todo esto. Para que la gente también lo busque por ahí. Ajá. Armando y yo trabajamos juntos en McDonald's. En el año de 1989. Guau. Y ahí lo conocí. Después se hace poeta, después se hace promotor cultural, todo esto que ha hecho libros y demás. Y cuando empezamos el programa le pedí que me pintara esta bardita para tenerla aquí de... Que también lo tenías en tu depa en México. Que me lo prestaste una vez para ir a los premios... No estaba yo, se lo presté a ti, a Juan. Eran los premios, ¿qué? Las lunas de la auditoría. Las lunas de la auditoría, entonces... Claro, hermoso. Y tenía esta misma frase. Y tenía esta frase y la tengo en el patio también. Es como que la mía de batalla. Y entonces cuando empiezo esto, Armando me dice, ¿por qué no le dejamos un detalle a los invitados? Ajá. A cada uno de ellos personalizado, bla, bla, bla. Qué bonito. Entonces yo le digo, ¿quién va a venir? Y él decide la frase. Guau. Entonces, te mando esta. ¡Ay, no! Y dice, como los niños, seamos felices. Siempre, seamos siempre felices. ¡Ay, qué bonito! Como los niños, seamos siempre felices. Este es el video que tenía porque lo escribió al revés. ¡Ay, no! Y entonces hace ratito la cambié porque estaba para el otro lado. Entonces, por eso aquí está. Como los niños, seamos siempre felices. Acción Poética. ¡Gracias! ¡Qué lindo! Pero no solamente te tengo esto. Gracias. Además de eso, claro. Tengo un patrocinador de hace muchos años que se llama Riara. Ok. Porque si lo decimos en español, se va a escuchar muy fuerte. Riara. Ni modo que te diga, te voy a dar mi Riara. No, 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 no. Por favor, no. Siempre te he respetado a Poética. Siempre, siempre. Entonces, siempre le mandan los invitados y te mandan una camisa vaquera. ¡Qué padre! ¡Amo! Porque como eres también de todo tipo de... Soy rocker y vaquera. Y aparte, esta puede ser como con rockero. Y como abiertita. Así. ¡Gracias! De parte de Riara. Gracias, Riara. Riara. Pero no solamente eso. ¿Por qué le pusieron así? Porque la Riara es la reata. Ah, sí, claro, claro. Pero sí. Muy bien. Pero está muy padre. No queremos memes de esta entrevista. Había alguien que me escribía y me decía, oye, ¿traes tu reata rosa? Porque tengo una rosa. Ajá. Y le dice, quiero ver tu reata rosa. Y dice, no te voy a mandar el pack. Te puedo mandar. ¡Ay, no! Una de las cosas que hemos escuchado siempre, honrarás a tu padre y a tu madre. Tú lo haces siempre. Siempre los mencionas, siempre lo platicas. Siempre estás al pendiente de ellos también. Yo también siempre los quiero recordar. Tengo aquí esto que fue de una colonia. Hermoso, sí. Que está allá por San Bernabé. Y bueno, te quiero regalar una playera con la imagen de mi madre. ¡Ay, qué hermosa! Oye, déjame contarte. Que yo ya siendo cantante y todo en mis primeros shows, yo tenía una tarántula de mascota y le puse chabela. Pero la chabela era la víbora. Pero yo en honor a la película que vi a tu mamá, le puse chabela a la tarántula. Pero luego me fui de gira y mi papá un día fumigó y cuando regresé a la tarántula estaba muerta. Pero me acuerdo de mi chabela que era mi tarántula. Y era grandota. La de la película se llamaba Epifania. Epifania, no me acordaba. Es que chabela es más famosa. Sí, la chabela es trabajada. Y le atinaste a la talla y todo, ¿eh? Gracias, amigo. Voy, voy. La neta es que ojalá que la conserves. Voy, voy. Voy, voy. Ay, me encanta. Y aquí están mis regalos para ti. Qué hermosura. Y yo les tengo regalos. Ay, ay, ay. La tapibolsa. Nos falta hacer la ferbolsa también nosotros. Hay que hacer una para... Me acuerdo mucho cuando cumplí 25 años de carrera. Ya van a ser 38. Bueno, ya son 38, van a ser 39. Cuando cumplí 25 años de carrera, me hiciste un homenaje en Televisa a Monterrey. Y tú te disfrazaste de ping pong. Sí. Entonces, te traje a tu obvio. ¡Ey! Y pones un muñeco muy guapo y de cartón. Esa foto está en mi Instagram. ¿En serio? Estamos en esa... Ah, y aparte, te traje de mis primeros vestuarios infantiles. Todavía no era la corona porque esa corona y ese nuevo vestuario me lo renovó Vero Solís, que le mandó eso. Saludos a Berito y a Germán. Sí, claro, los amo. ¿Y cómo manejó la raza? Exacto. Este... Y antes, yo me diseñé que era una diadema. ¡Wow! Una diadema. Las muñequeras tipo mujer maravillana. Wonder Woman. ¡Wow! Y el corset. ¡Wow! No, 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 no. Y todavía me cierra. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué padre! El corset navideño. ¡Qué padre! Porque es original. Es original, claro. ¡Ah, su mano! Ahí está, de los primeritos de Navidad. Me fui rayado. ¡Hombre, amigo! Ahí está. Muchísimas gracias y lo voy a tener aquí. Y lo que quiero es eso, que quede un pedacito de la historia de cada invitado. ¡Qué bonito! Y la neta es que, pues digo, hemos crecido con muchos de ellos. Sí. Este saco es de Lázaro Salazar. ¡Wow! Que tú y yo lo vimos. Sabes que yo tengo en mi semblanza un pedacito de cuando fui a cantar. Porque era con el club infantil del 3. Del 3, claro. Que ahora es el 2. Era el canal 3. Y dice Lázaro Salazar, ¿cómo te llamas, Tatiana? ¿Cuántos años tienes? Creo que 10 o 11. Y dice, grábense ese nombre porque es una futura estrella. Y yo, y ahora que lo veo, le digo, así le decías a todos. No te hagas. Dijo, pero el que pegue. Pero el que pegue va a ser parte de la semblanza. Y así lo es. Búsquelo en YouTube. Y así tengo de todos los. Tu hermano me dejó acá. Aparte del pin de desvelados que tengo acá. Ah, claro. ¿Qué te dejó? El mono. El monito. No, el de Star Wars, por supuesto. Ay, claro. Star Wars. Es que es súper fácil. Esos lentes así como 50 años. De Doña Ramona. La de Pini. Ay, claro. La de Pini Ramones. Y así me van dejando cada una de las cosas. Y la neta es que. Qué bonito. Un día no te va a alcanzar el cuarto. Para todo esto. ¿Hace cuánto tienes este canal? Empezó el 6 de octubre del año pasado. Guau. Van 60 y tantos programas. Guau. Y se ha llenado todo esto. Esto de abajo todo es mío. Qué padre. Y bueno, ya cuando esté muy fregada la cosa o así, pues lo metemos a subasta. Claro, los vendes en Ebay y luego en Mercado Libre. Mercado Libre, ya con esto lo armamos. Te quiero agradecer. A ti, amigo. Gracias. Aparte del cariño que te tengo, la admiración que te tengo por la carrera que has hecho. Gracias. Y siempre con una sonrisa para los demás. Gracias, amigo. Te quiero mucho. Yo también. Y te quiero verte. No, no sé. No, yo también te quiero mucho y a toda tu familia. Y sabes que esta hermandad es de hace muchos años. Hasta compartimos fantasma. Sí. Así es que nos vemos muy pronto. Gracias. Al ratito. De hecho, ahorita que corten. Fernando Lozano presentó a Tatiana. Viva Aerobús. Areya Viviendas. La Matriarca Antojería. Chocolate Muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presentó. La Matriarca Antojería. Lógico. La Matriarca Antojería. 2 horas 50, casi 3, esto es de aire real, nomás nos tomamos una foto, que chingón está esto, ahorita, si por supuesto y una firma en algún lado, por supuesto, no te lo vas a poner en la noche 2 horas 50, casi 3, esto es de aire real, nomás nos tomamos una foto, ahorita, si por supuesto, no te lo vas a poner en la noche